Música Valenciana y fallera desde siempre En tu falla te dan la oportunidad Cuando más te necesitan siempre tienes Tu mejor sonrisa para los demás Este año te ha tocado a ti la suerte De vivir este reinado sin igual Y en tu falla y aunque nunca lo pediste Se han volcado para hacerlo realidad Aunque a veces creas que son solo sueños Tú mereces que se vuelva realidad Todo lo que llevas dentro de tu amplio corazón Alimenta la esperanza, la amistad Entre todos han llenado este sueño Tu familia y tus amigos mucho más Han logrado reforzar los sentimientos Con la gente que a ti te importa más Aunque este cuento llegue a su final En tu mente los recuerdos Que dará ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos Bienvenidos un día más a una entrevista Que vamos a mantener con Falleras Mayores Y la verdad es que desde el año pasado Que me trajeron por primera vez aquí A este, yo diría este edificio Emblemático de esta villa Que no es una ciudad, es una villa La verdad es que cada vez que vengo aquí Me siento como en casa Y os lo tengo que decir Bueno pues nos hemos desplazado A la villa de Alacuas Y aquí tenemos a sus falleras mayores Y de todas las fallas Que han venido al completo Y también a la fallera mayor De la Junta Local Fallera Que ahora las conoceremos Y para ello, bueno pues veis Que ya ha cogido el micrófono Nuestra amiga Amparo Que es la fallera mayor Y es la que va a comenzar Pues a charlar un ratito con nosotros Y abrir el fuego Porque yo sé que tú eres muy animada para esto Y dice Pepe, empiezo yo Así por lo menos rompemos el fuego Con todos los demás Bueno pues Amparo Voy primero que nada A hacer una pequeña rueda De reconocimiento Para que Aunque ya han visto nuestros amigos Al principio El nombre Y la falla A la que pertenecéis Cada una debajo Pero yo lo que quiero saber Ahora vuestro nombre Y dos apellidos Y falla En tu caso no Pero bueno Los demás sí Pues Amparo Cuando quieras Mirando la cámara Pues nada Yo soy Amparo Zumeño Soy fallera mayor este año De la Junta Local de Alacuas Y nada Y eso y El año pasado fuiste fallera mayor No ¿Verdad? Es que no te recuerdo Ah no Lo digo porque no Es que aquí no se hace así Coge Y entonces este año Pues tuve la oportunidad De ser fallera mayor ¿Te presentaste? Exacto Me volví a presentar Y sales La suerte Que no había escuchado ninguna Pues Bien Bueno pues aquí tenemos A la falla mayor Y a partir de ahora Pues sí Quiero que vayas pasando el micrófono Para que cada una Se vaya presentando Y a la cámara Y vaya diciendo Nombre Dos apellidos Y falla Dáselo Yo soy Ana Blanca y Delgado De la falla Camive y de Torred De Alacuas De Alacuas Sí Hay que batizarlo Muy bien Me has dicho Ana Ana Blanca Delgado Muy bien Ana Gracias Y encantado de saludarte también ¿A quién saludamos ahora? Yo soy Claudia Luz Estreder De la falla Plaza de España Acabado en R Exacto Acabado en R Estreder Es que No podías ponerte García Se ve que no ¿verdad? ¿De dónde viene ese apellido? Pues No lo sé De mi familia De tu madre Sí Propio Sí Sí Pero que no es de ningún pueblo Ni ninguna No lo sabéis Que yo sepa La gente que conozco Que se llama así Es familia mía O sea que Si conoces a alguien Estreder ¿Me has dicho Claudia? Claudia Claudia Muy bien Claudia Encantado de saludarte ¿A quién saludamos ahora? Yo soy Zayda Zayda Leal Zamora De La Falla Buena Vista Zayda Leal Zamora De La Falla Buena Vista Bueno Zayda también Muchas gracias por estar aquí Encantado de saludarte Igualmente ¿A quién tenemos aquí? Hola buenas noches Yo soy Paula Santís Mengó De La Falla Avenida Genovés De La Avenida Genovés Pues también muchas gracias Paula Y encantado de saludarte Es que zapato más bonito ¿A quién saludamos? Yo soy G.L. García García De La Falla Avenida 18 de Julio ¿Ves? García García Claro Pero es que ya habían muchos ¿No? Bueno G.L. es de La Falla 18 de Julio También encantado de saludarte Y muchas gracias por estar aquí Muy bien Bueno pues ahora nos vamos al otro extremo Nos vamos al otro extremo Porque ahora queremos conocer A quién tenemos aquí Que está deseando coger el micrófono Hola ¿Cómo te llamas? Rosalín Roa Hernández Y soy de La Falla Plaza de la Libertad Rosalí Roa Hernández Rosalí 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 Roa Hernández Vale Lo de Roa lo entiendo Hernández también Pero lo de Rosalí me pasa como estreder Digo voy a ver No sé Ni Rosalía Ni Rosario Rosalí Muy bien Tu madre ese día O tu madre o tu padre en el juzgado Yo que sé algo de eso ¿Fue tu madre? Vale o sea que le dijo a tu padre Ponle este nombre Si no no vuelves a casa Sí Muy bien Rosalí Pues también encantado Y muchas gracias por estar aquí Hola Hola buenos días Dime tu nombre Y te haré reina de un jardín de rosas Jessica Segovia Vázquez De La Falla Vicente Andrés Estelles Jessica Con dos S Con dos S Con J Con J Con I latina Con I latina Ya está Muy bien Jessica Pues también encantada de conocerte Hola Muy buenas Usted y yo nos conocemos Oiga No sé de algo De algo Su cara me suena Pues a ver si ahora Ahora caigo Vamos a dar unas poquitas pistas Yo estoy aquí Y yo digo Que no me caeré Porque amigos Ahí donde estáis viendo Hay un agujero profundo Y estamos en falso Por eso digo Prefiero Tu cara me suena Que ahora caigo Creo que sí Porque si no tengo que poner los pies en la señal ¿No? Bueno Hola Gemma Muy buena ¿Cómo estás? Muy bien Bien me alegro Bueno Vamos a decirte que nos conocemos No pensemos mal amigos Y es Pues porque el año pasado Pues un poquito antes de estas fechas Nos volvimos a encontrar aquí Bueno en otra sala Pero en este mismo día Pero en este mismo día Arriba Arriba Correcto Sí Y no nos daba el airecito caliente Que nos da ahora No Hacía más fresquito que ahora No Hacía frío Hacía frío Gemma Muy bien O sea que repites ¿No? Repetimos Recordamos tu nombre completo Todos los apellidos y falla Gemma Maya Díaz De la Falla Plaza Buenos Aires Buenos Aires Muy bien Pues Gemma Muchas gracias también por estar aquí ¿A quién saludamos ahora? Hola Yo soy Carolina Jara Hernández Y soy de la Falla Cervantes De la Falla Cervantes Muy bien Carolina Pues también Ves lo tuyo es fácil Jara Hernández Sí Yo soy de Encilla Y ya está ¿Y a quién le das el micrófono? Pues a María José Muñoz Blanc De la Falla Avenida Miguel Hernández Miguel Hernández Muy bien María José Gracias María José María José nada más Ni Pepa Ni Pepita Sí Bueno me llaman un poco de todo Admite muchas variaciones el nombre ¿Si te llaman un poco de todo? Sí Pues igual Fina José Fina María Jo Manjo José Sí Soy muy polifacética ¿Cómo quieres que te llame? María Jo María Jo Vale Pues María Jo Muy bien No hace falta que me lo repitas María Jo Muy bien De acuerdo Me quedo con ello A partir de ahora María Jo Hola Hola ¿Tú eres la última? Sí De la rueda Pero eres de las primeras que ha llegado Hay que decirlo Dime tu nombre de los apellidos y falla Yo soy Belén Benito Peiró De la Falla Virgen del Olivar Belén Benito Peiró Sí Muy bien Bueno pues Belén Encantado saludarte también Y ya hemos hecho Ya os habéis familiarizado con el micrófono Ya más o menos habéis visto que no muerde Que se puede hablar A que ya estoy más tranquilas Sí En fin Belén Aquí le das el micrófono para que empiece ya ahora en serio Que no sea la fallera mayor que hemos empezado con ella Ah fenomenal Gracias Belén Para que no me olvide de María Jo Bueno María Jo Yo en la primera ronda lo que quiero conocer un poquito Algo de vuestra vida Por ejemplo Nombre Digo perdona Eh Eh Historial fallero Nombre ya lo he dicho María Jo María Jo María Jo Historial fallero Cuanto tiempo eres fallera De que fallas has sido Si has sido fallera mayor infantil Si no Si has sido de la corte la fallera mayor de Galacuaz Todo tu historial Vamos Vale pues Tengo 29 años y soy fallera 29 años De la misma comisión en la que en este momento represento y pertenezco ¿Qué es? ¿Recordamos? Sí Mis abuelos fueron fundadores de la falla Por lo tanto me he criado ahí Y va a estar muy integrada A ver pero Recordamos la falla Miguel Hernández Miguel Hernández Es que te digo ¿Y es? Recordamos Y me dice sí 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 Miguel Hernández he dicho Correcto No Sí Por eso estaban riendo por allá Que sí chicas Es que son buenas amigas Eh Sí son fenomenales todas Ya verás Ya verás Ya verás Bueno 29 años de la misma falla Tus abuelos ya eran falleros Sí Correcto O sea que tú vienes de raza De casta ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí fui fallera mayor infantil en dos ocasiones seguidas ¿Sí? Consecutivas 97 y 98 Ah muy bien Hace ya unos pocos años Nada Y en el año 2000 Y en el año 2000 Fui corte de honor de la fallera mayor infantil de Alacuaz Y bueno pues ahora era el turno de mayores Todavía no he sido corte ni fallera mayor de Alacuaz evidentemente Primero fallera mayor de tu falla Sí creo que vamos bien Vamos bien ¿no? Y ya está O sea que un historial fallero bonito Sí la verdad que muy bien Con varios cuadros en casa de estos que te dan Varios cuadros y bueno con participación en junta directiva Y bueno pues Y con recuerdos y vamos de todo ¿no? Bien sí Muy bien Bueno pues ¿Qué te ha llamado a presentarte este año a fallera mayor? ¿Por qué este año? Y no el pasado O el que viene O el 2014 Yo que sé Bueno yo creo que cuando eres fallera de toda la vida Es algo con lo que siempre imaginas que serás ¿no? Representada a tu comisión Ser fallera mayor Creo que es algo que todas En algún momento nos hemos planteado Y no me lo No lo veo como un sueño Como una ilusión que haya ambicionado En cuanto a ilusión continua Simplemente este año He sentido que llegaba mi momento Y que me apetecía La situación personal acompañaba Y bueno como la antigüedad en la falla también me acompaña Pues he decidido ser y he sido O sea que Tú sigues viviendo tu vida fallera Fuiste de la corte infantil En el 2000 Y tú dices bueno pues ya era Y de repente Se enciende la chispa Sí También hay años que Bueno que estás un poco más vinculada Más desvinculada de la falla Porque creo que todo en la vida son etapas Y es cierto que no se puede estar 100% siempre en lo mismo Y bueno pasé 3 años algo desvinculada Y cuando volví a la falla Pues recuperé esa ilusión Multiplicada por 100 la verdad Y la muestra está en que te ha traído a ser fallera mayor Sí Exacto ¿Y qué tal hasta ahora la experiencia? Pues genial Porque si son muy buenas compañeras He tenido el placer Y tengo el placer de Encontrar un grupo En el que nos llevamos genial Lo pasamos muy bien Y tenemos una complicidad estupenda O sea que vale la pena ser fallera mayor con ellas Sí, por supuesto Por supuesto Muy bien Bueno pues bonita razón Bonita historia Y por supuesto bonito sentimiento Ha vuelto a más al 100% Sí A veces descansar un poquito viene bien Para retomar fuerzas Coger aire Coger aire Y avanzar como eso Hay que dar a veces dos pasos atrás Para pegar un salto grande hacia adelante Me alegro mucho María Jo Muchas gracias Y ahora ¿A quién le das el micrófono? ¿A Belén o a... A Carolina Carolina Le daremos a Carol O sea que otra vez Belén va a ser la última Bueno como ha tenido ella Le concederemos el honor de ser la última Vale, vale, vale Venga Carol, es tu turno Gracias Mira que si es la última en todo Carolina Hola ¿Qué tal? Muy bien Bueno vamos a saber un poquito de tu historia al fallero Pues yo un poco como María José Soy fallera también de mi comisión Pues desde que nací Mis padres son también falleros Tengo ahí a toda la familia, a mis tíos Y nada No fui fallera mayor infantil No No tuve el momento Luego sí que fui en 2004 De la corte de honor de la fallera mayor de la CUAS ¿De la mayor o de la infantil? De la mayor ya De la mayor ya ¿Ya de la mayor? ¿En el 2004 ya eras mayor? Sí Yo ya era mayor en el 2004 No me parece Tengo 30 años 31 Te había quitado uno Es que me decidí cuando llegué a los 30 En plantarme Como me lo puedo permitir físicamente No, ya, ya Mira lo que te he preguntado Y total hace 10 años Sí, por eso, por eso Como va a venir al caso Vale, 31 ¿Qué? ¿Cuándo los cumpliste? Bueno, es que ya voy a cumplir 32 En menos En 15 días ¿Cuándo? En 15 días ¿Antes de que acabe el mes? Al principio del mes Al principio de febrero ¿Qué día? El día 4 El día 4 Ya lo tenemos ahí ¿32 ya? Sí Pero bueno Raúl 32 ¿A que no los aparenta? Juana, ¿a que no los aparenta? No Para nada Muy bien llevados Ya dejamos la edad Hablo yo solo de mi edad Y a las demás No, cada una que hable de su edad O de lo que quiere, no sé Bueno, pues eso Llevo 30 años Y como no fui fallera mayor infantil En cuanto pude Me lo pude permitir yo Pues me hice de la corte Y luego pues fallera mayor Pues tenía la cuenta pendiente Era algo que tenías pendiente Sí ¿Y por qué ha sido este año? Pues a ver Lo mismo Yo también Tuve una época de mucha obsesión De fallera mayor Pero bueno Estaba estudiando La situación personal no lo permitía Y ya pasaron unos años Que como que se me fue también un poco la idea Pensé Pues ya pasó mi momento Ya no Y de repente Pues sí que fue también eso Un chip A ver Cuando pasan Cuando llegan fallas Siempre te entra el gusanillo de nuevo Y pues toda la falla siempre Pues lo mismo yo Pues de la gente de mi edad Y de mi antigüedad Ya habían sido casi todas Y siempre está toda la falla Va, la faltas tú La faltas tú Entonces se junta el gusanillo que te entra Con que la gente te anima en fallas Y con que ya la situación personal Sí que me lo permitía Y era mi cuenta pendiente Y dije pues Este año ya está Sí Este año sí Sí Y este año ha sido Exacto Muy bien La razón Sí Porque sí Porque este año sí Porque este año sí Ya te digo Había años que era uno rotundo Pues porque estaba estudiando Porque tal O mil cosas Y este año era ¿Por qué no? Y fue en sí Y ha sido Sí, ha sido lo mismo Ya era muy antigua En mi falla Se hace por la antigüedad de la elección ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? Pues muy bien A ver, yo Aún Mi presentación aún no ha sido Entonces yo la experiencia que tengo Es por lo que ha dicho María José Por compartir Con mis compañeras hasta ahora Porque vosotras hasta que no la presentación No os reináis, ¿correcto? Algunas y otras no Ah, vale Mi comisión no es el caso Entonces pues yo aún no he estrenado mis trajes No Tampoco tienen la banda No tengo la banda No has salido por la pasarela para que te aplaudan Pero sí que pues eso Intento participar en Estar con ellas en todo Claro Y pues ¿Qué día la tiene la presentación? El 27 de febrero Es la última de No, ya, ya, ya Casi La víspera de la febrero Poco más si la hacéis el 20 de marzo Sí El 27 de febrero O sea, el día antes de la cridad en Valencia Sí, la de la coas también Y la de la coas también es el mismo día Muy bien Bueno, pues Carolina Ya sabemos un poquito más de ti Gracias Gemma A ti Hola Buenas Vuelveme a recordar tu historia al fallero Con un año añadido Que es que el año pasado fuiste fallera mayor también Bueno Pues yo también hace muchos años ya que soy fallera En esta falla exactamente ya son 10 años Los que estamos por aquí por Alacuas Motivos familiares evidentemente Y la verdad es que ha sido creo que la falla en la que más años he estado Anteriormente pues he estado en Torrente Que es el pueblo donde yo vivo O sea, tú vives en Torrente Yo vivo en Torrente ¿Y qué falla fuiste allí? Allí en la que todo el mundo llama la ermita ¿Cómo? Ramón y Cajal Ah, Ramón y Cajal La ermita Sí, Ramón y Cajal Correcto Y después también he estado en las de Montroy Porque me apetecía saber un poquito en la falla de Montroy Ah, la de Montroy También La de Montroy que recordamos que queman la falla la semana de antes de fallas en Valencia Bueno, es que cada año van un poquito Es que es real y Montserrat es después Montroy es la semana de antes Sí, por eso digo que van un poquito a contratiempo con el resto Sí, pero tiene su motivación Igual que las de Turil o de Jeta Que las queman antes o después En el caso de Turil, por ejemplo, este año es después de Semana Santa Por el tema de que la gente se viene a Valencia Músicos y trabajadores y demás Y entonces claro, luego tenemos ese resopo fallero Sí O sea que fuiste en Montroy ¿Quisiste probar? Sí, además tenía amigos allí Ah Fallera Mayor amiga Y entonces dijimos pues vamos Vale, pero un año solo Dos años Dos años Y después te vienes aquí a tu falla que es, ¿recordamos? Estoy en Plaza Buenos Aires Plaza Buenos Aires Y el año pasado te presentas a Fallera Mayor ¿Qué pasa? ¿Te has quedado con ganas? Me he quedado con ganas, ¿no? La verdad es que yo siempre digo que mi faceta de Fallera está muy cubierta Pero es cierto que hay mucha gente este año en lo que es la Junta Gestora Que me ha apoyado al 100% en mi ejercicio fallero No tenían representante y no se merecían quedarse ni ellos ni la falla sin representante Y ahí está Gema Ahí estoy yo Ahí está Gema ¿Y qué tal el año pasado? ¿Bien? Muy bien ¿Y qué tal este? ¿Bien? Igual de bien ¿Igual de bien? O sea, de momento es que no... Son dos años distintos Yo... Gente distinta, pero... Cuando tengo una repetidora... No me resisto Todavía no te puedo contestar a lo que me vas a preguntar ¿Quiénes eran mejores? Las del año pasado, las de este Mira, en esta vida yo creo que no hay ni mejor ni peor Creo que es diferente Vale Y dentro de la variedad está el gusto Vale ¿Y qué era mejor diferente? ¿Estas o las pasadas? No Son todas muy buenas Sí Todas Yo de momento no quito a ninguna ¿Eh? Son muy buenas ¿A que vuestra autoestima sí ha visto en estos momentos? Son muy buenas compañeras, es verdad Y da gusto salir de fiesta con ellas Sí Ellas tienen muchas, mucha juventud ¿Eso quiere decir que tienes dos grupos de WhatsApp? ¿Dos? Ojalá No, digo con fallera mayores Ojalá Las del año pasado, las de este Sí, las de los infantiles, los dos También Y presidente Bueno, sí, hay muchos grupos de WhatsApp Te has quitado las notificaciones para que no te gaste batería, ¿no? No, todo en silencio Todo en silencio, que si no, no veas Muy bien Bueno, pues bonita historia, Gema Y bonita razón también Sí Que mi falla no se quede sin fallera mayor Aquí estoy yo para lo que haga falta ¿Verdad que sí? Vale Muy bien, bueno, pues nos vamos ahora con Jessica Jessica Con dos S, con I latina y con J Uy, no, no, no Es del cristal Ah, que esto no está falcao No Que me caigo a la acequia Que me, lo he dicho de broma antes Ahora caigo Pero, mira, ahora caigo dice Gema, Gema Bueno, Jessica Háblame de ti Pues, soy Jessica Segovia Vázquez Sí Esta se cree que estamos en una terapia Estoy muy feliz de estar aquí Ponte el micrófono como yo Ahí estamos Cuéntame, háblame ¿Tu historial fallero? Muy cortito Llevo tres años en mi comisión ¿Tres? Sí ¿Antes no habías sido fallera? No ¿Nunca? Nunca ¿De ninguna falla? De... no, de ninguna falla No ¿Por qué te has quedado dudando? No, porque de pequeña sí que pertenecía a la falla de Camino Viejo Ah, Camive y de Alacoas Que es Zahida... no De Ana Ana Pero creo que solo estuve muy poquito Pero era muy pequeñita Pero era muy pequeñita, tan pequeñita que no recuerda nada No, no me puedes hablar de detalles No, por supuesto sí, pero... Y hace tres años te apuntas a tu falla que es... Que es la... de Vicente Andrés Estelles Vicente Andrés Estelles Te apuntas... por cierto, el Vicente Andrés Estelles era de mi pueblo El... es un escritor, ¿no? Era Era Sí Era Me apunto y mi hermana sale como fallera mayor Pero tu hermana tampoco había sido fallera No, nunca había sido fallera O sea, os apuntáis las dos Sí, y mis padres Y tus padres Y sale tu... tu hermana fallera mayor este año Era hace tres años Tres años Y me pegó el gusanillo Y te... te picó Me picó mucho El año pasado, ¿no? El año pasado no pudo ser ¿Y por qué este año? Porque... porque sí Porque... por el presidente y por... por... porque sí Porque sí No hay razón, porque sí No sabía Y entonces, ¿te presentas? Me presento No hay nadie más No Y tú sales Sí ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien ¿Tú te esperabas esto? Yo la había vivido con mi hermana pequeña La había vivido... ¿Allí en Camibé? No, en Camibé no Con mi hermana Al ser ella fallera mayor Vivía al lado de ella Ah, bueno, que habías vivido el reino de tu hermana hace dos años Sí Correcto Entonces... Sabía más o menos No lo sabía todo Pero no es lo mismo vivirlo desde fuera Que estar dentro No Y este año estás dentro Sí Muy bien ¿Y qué tal? Fantástico ¿Sí? ¿Lo que tú esperabas o qué? Yo no... no esperaba tanto ¿No? No O sea que estás encantadísima Estoy muy bien Estoy feliz En una nube En una nube Muy bien Oye, pues bonita historia también Un poquito tiempo fallera Pero muy intenso el reinado Muy bien Muy intenso No, no lo desea, creo Estuvimos desde el principio, que sí Muy bien Bueno, pues gracias Jessica De nada Y ahora saludamos a... Hay que decir que esto sí que está falcado, ¿eh? ¿No? ¿La tapo? No pasa nada Dice, no pasa nada A ver, espera Es que así Si no la he tapado Bueno, os voy a tapar un poquito a vosotras, ¿eh? Así, perfecto Allí tenemos las dos cámaras A Raúl y a Juan ¿Eh? Oye, un aplauso para ellos Para los cámaras Está controlando que todo marche ¿Verdad? Porque Juan está grabando, ¿no? Pone el rec El puntito rojo, ¿no? Vale, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación? Uf Imagínate Es que si les digo antes de empezar Que van a ser dos horas de grabación Me se van todas Y aún así estamos aquí Pero bien, las habéis visto Son ellas Hola Hola Tu nombre, recordámelo Roselín Roendández Sí, es que no me he quedado con el Roselín O Rosy Rosy Bueno, pero es Roselín o Roselí Roselí Con N Sí Muy bien Hola Hola Háblame de ti Cuéntame tu historia al fallero, va A ver, yo llevo como ella muy poquito tiempo en la falla ¿Cuánto? Cuatro años Cuatro años ¿Habías sido antes fallera de alguna comisión? No ¿Nunca? Nunca ¿Y qué te mueve a apuntarte? Pues todo ¿Cómo que todo? Todo Todo lo que hasta ahora no habías visto No, y lo que había visto también Ah, pero lo que pasa es que no podías Por razones personales no habías sido hasta ahora Bueno, sí, por eso ¿Y te apuntas? Sí ¿Y tres años después fallera mayor? Sí ¿A lo más alto de tu falla? Sí ¿Y por qué? Porque, no sé, porque sí Porque, no sé A mí me gustaba, o sea, me hacía mucha ilusión Yo las veo y me emociono Y, pues mira, este año no se presentó a nadie Lleva poquito tiempo, digo, pues yo ¿Yo misma? Y te presentas y sales Sí ¿Eh? Y no había otra más No ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? ¡Oh, genial! Si lo sé, me hubiese presentado de cuatro años Repitiendo y todo O sea, que de maravilla, ¿no? Y todo lo vivido hasta ahora bien Genial Muy bien O sea, que de momento Todo lo que estás viviendo Es para recordar siempre O para repetir ¿Hay algo que te haya llamado la atención? ¿Que te haya sorprendido que no esperabas? No, bueno, es que es distinto O sea, las cosas cuando se viven Es distinto a cuando las ves La presentación fue algo O sea Especial Sí Muy bien Es distinto O sea, es lo mismo estar y verlas Que cuando te toca O sea, que estás en un sueño Sí En una nube Como le ha pasado a Jessica Increíble Muy bien, Roselín Bueno, pues fantástica la historia también Sí ¿Eh? Nunca es tarde Si ser falla la mayor es buena ¿Verdad que sí? Es tu historia Muy bien, Roselín No, mira, llévaselo tú Por favor Andad despacito Marcando Aquí tenemos a Roselín Y cuando llegues allí No le des nunca la espalda a las cámaras Te giras hacia allí Te vienes aquí Y luego otra vez hacia allí Para sentarte ¿Ok? Ten cuidado, eh Roselín Vale Aquí tenemos a Roselín Muy bien Con gema Impresionante Estoy por hacer lo que lo repita Impresionante Oye, eh Habéis ensayado los desfiles ¿No? No Y no os han dicho nada Esos consejos que os dan A las falleras mayores Siempre sonriendo cuando estéis en los actos No abréis las piernas en el escenario ¿Eh? Si abren las piernas por debajo de la palma no sabéis Bueno, sí Pero es que se nota Se nota Se nota Se nota Porque se ve Debajo Sí Ay, claro No vas a estar así Cuando suene el himno Hasta que no os deje de sonar La última nota No aplaudáis Eso no lo hace mucha gente Es que lo tenéis que fomentar A las falleras mayores Yo me doy cuenta Porque Me da calla Porque nunca se Además Es que no se ha escuchado bien No Hay que esperarse a la última nota Al pam, para, pam, 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 pam Ahí Aplaudir Nada de aplaudir antes Y otra cosa Si lleváis un ramo en el escenario No hay que aplaudir Eso no lo sabíais No Es que hay que ir con el ramo Pues empiece a aplaudir Y es como si yo tengo el micrófono Y no Si estáis arriba en el escenario Presidiendo Porque Y lleváis un ramo A ver No lo lleváis ¿Sí? No hay que aplaudir ¿A que no lo sabíais? No Por eso Son Esas normas básicas Esas cositas Por eso digo Juan Toma nota ¿Eh? Para las falleras mayores Hay que enseñarles modales Ay, 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 ay Cuando vea esto La de protocolo Cuando vea esto La de protocolo Dirá Madre mía, madre mía ¿Verdad que sí? Geles Sí Hola Hola Geles G, G, G G, G, G A ver No es que me ría de ella Amigos Es que Geles García García Las tres G's Muy bien Bueno, pues háblame de ti Uy, a ver cuántos años Me voy a poner aquí para que me mires y así miras más hacia delante de la cámara Venga Mi Inglanilla Mi Inglanilla está al lado de la provincia de Valencia Es el primer pueblo que ha ir a más pasar a la Nacional 3 Pero bueno Está pegadico Sí Y además en Utiel tenéis tres fallas allá al ladito Sí, pero no, nunca ¿Nunca habéis bajado a Utiel a ver las fallas? No ¿No? No, pero yo ya nací aquí en Valencia Ah, tú ya naciste Sí, yo y mis padres ya se vinieron y yo ya nací aquí Vale No es que te lo digo porque a otro pueblo de Cuenca vale Pero en Mi Inglanilla que tiene nada A 10 kilómetros, tres fallas Además que tiene más de 60 años que son las tres fallas de Utiel Por eso Pero no, y aparte no le gusta mucho tampoco Bueno El mundo de las fallas ¿Y tu madre de qué pueblo es? De Madrigueras Madrigueras Eso, Madrigueras si no me equivoco está yendo hacia la roda por ahí Pasando Bueno, sí, por ahí Ledaña, Mahora, Casas y Bañet Sí, todo cerquita por ahí No, Madrigueras está para acá, está en la carretera de Requena también Sí, claro No, es que me había ido yo de pueblo No, está en la de... Está en la de Casas y Bañet Sí, correcto Correcto, muy bien Vale, ya estamos geográficamente situados, tu ascendencia Vale Es que, daos cuenta De sitios tan lejanos García, García Claro Es que Es muy de allí, muy de allí Entonces, nada Yo cuando era pequeña Sí que me llamaba la atención Apuntarme a las fallas y tal Pero mi madre tampoco Mi madre siempre me decía Cuando tú te lo puedas permitir Cuando tú te lo puedas permitir Pues ya verás Y hace 10 años se lo pudiste permitir ser fallera Sí ¿Te apuntas? Me apunté Y desde... Me apunté primero de abonada Porque como no sabía si me iba a gustar No me quería gastar un dinero Ah O sea que tú primero probaste Probé Y antes de acabar la falla de abonada Dije el año que viene que no ser fallera Y el año que viene fallera Sí ¿Te apuntas? Me apunto Y he querido ser fallera mayor Desde que me apunté ¿10 años esperando? Sí, pero es que mi falla va igual que la de muchas de ellas Va por antigüedad Si se presenta más de una Claro Claro No, entonces yo no Los años no me acompañaban demasiado Pero bueno Y este año pues ¿Y qué ha pasado este año? ¿Que ha habido una conjunción astral o algo así? ¿Que haya permitido que te apuntaras? Porque 10 años esperando, hija No, aparte también porque económicamente también me venía mejor Ajá Ya vi la otra chica que se presentó Llevaba menos que yo Tenía menos años Y claro Entonces pues salí yo O sea que has tenido que esperar 10 años para ser la fallera más antigua Que se presentara fallera mayor Pues más o menos Pues más o menos Muy bien Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Ay, muy bien ¿Era lo que tú te esperabas? De momento sí Yo es que mi presentación tampoco ha sido todavía ¿A uno? ¿No? ¿Te pasa como? ¿Quién ha sido a María Jo? No, a Carolina La mía es el 6 de febrero El 6 de febrero Entonces claro Es como un poco hasta que no llega ese día No sé Lo que pasa es que yo sí que me he visto desde el principio Mira El 6 de febrero Carolina ya tendrá 32 Sí, es verdad Vaya Vaya, vaya Yo me parece que al revés Sí, es la única que se atrevió a decir la edad Bueno, 29 años María Jo También, es cierto, las dos A partir de Muy bien Sí señora, es tu presentación Ah, pues sí, eso está bien Muy bien Y entonces claro, a partir de ahí ya serás tú la protagonista No, pero yo sí que voy Yo al revés que Carol Yo sí que voy O sea, yo sí que voy ya a las presentaciones de las demás Aunque no esté todavía Voy sin banda Ah, vale Pero yo ya voy a todas Como la falla de la mayoría de Valencia Desde el principio Que va sin banda a los actos Pero ya falla de la mayoría de Valencia Correcto Pues igual, mi falla lo hacemos así también Entonces yo ya prácticamente he empezado las presentaciones de todas Muy bien Y estoy muy bien Qué maravilla Pues sí, para repetir Oye Como Gema Eres un ejemplo a seguir, Gema ¿Te das cuenta? Oye, por cierto El nombre del WhatsApp ¿Es que es Fallares Mayores 2016? ¿O tenéis algún nombre? Ahí le he dado Ah, uy ¿Y eso? Uy Espera, espera A quien lo vaya a decir Que le dé el micrófono Amparo, Amparo No, que lo explique Amparo Pasad el micrófono Os podéis levantar también Como lo ha hecho Roselín Mira, ellas no se levantan ¿Te das cuenta? La única valiente tú Bueno, en verdad La verdad es que es gracioso Porque cuando fue mi presentación Bueno, nosotras tenemos el eso de regalarnos Depende de lo que vaya a la presentación Pues hacemos unos regalos, ¿no? Les subimos Y entonces, como realmente la mía no iba de nada Que era muy eso Pues bueno, decidieron hacer Nos y manejó unas fotos nuestras Y la carcasa del móvil Que ponía Ya soy fallera mayor Eh... 2016 Amparo Y ponía Uy Y la verdad es que Fue por eso ya, ¿no? Uy Uy Uy, ya está ¿Cómo quería decir? Uy, qué contenta Exacto Entonces lo cambiamos Y bueno, ya se os ha quedado Tampoco La verdad es que hace gracia Cuando lo ves Uy, si hace gracia Y por eso lo cambiamos Que tampoco es que Tampoco es que sea una razón tampoco Exacto Muy bien Entonces vosotras cuando veis en el WhatsApp Uy Y ya está Muy bien Bueno, pues Pásale el micrófono a Paula Pues yo llevo 25 años en la falla ¿Cuánto? 25 Tengo 25 y llevo 25 Eh, no sabéis dar cuenta Como ella también ha dicho su edad Mis abuelos Tienes un cuarto de siglo ya Sí Y ya para mí no he pasado los 26 ¿Cómo suena eso, eh? Y los 25 años en tu falla ¿Recordamos tu falla es? Sí, avenida Genovés Avenida Genovés Bueno, y ¿fuiste a fallar a mayor infantil? Sí, en el año 2000 En el año 2000 Con nueve años Y luego en el año 2002 Fui a fallar a mayor infantil de Junta Local Ah, ¿fuiste a fallar a mayor infantil de Junta Local? O sea que tú también tienes un bagaje Sí, y aparte como María Conjunta Directiva Llevo un montón de años ya Desde prácticamente de los 14 años Ya me metí en Junta Directiva Y tengo, vamos, todos los cargos Creo que he tocado ya Todos los cargos La presidenta que llegará ¿También? Sí Bueno, bueno Cada vez hay más presidentas Cada vez hay más presidentas Bueno, y en tu caso ¿Por qué eres falla mayor este año? Pues yo creo que ya Desde el 20 de marzo del año 2000 Queriendo ser falla mayor Y bueno, quería también tener Pues tener un poquito más de edad Y también pues no No estar estudiando Y como ahora tenía trabajo Pues era mi oportunidad ya Era tu oportunidad Sí De alguna forma Tú durante las fallas del año pasado Ya estabas pensando Si el falla mayor este año Y las anteriores Y las anteriores Y las anteriores Pero ya la decisión para este, ¿no? Sí Tenía ya la idea clara O sea que a ti este año Te ha pasado lo que en ocasiones pasa, ¿no? Que tú, en lugar de darte pena Que se quemaran las fallas 2015 Tú estabas deseando Que se quemaran para empezar a ser Sí, no Yo me da pena siempre que se acaben Sí, pero claro Se acababan, pero podía empezar tu reinado Sabía que en un mes podía ya empezar En un mes podía empezar tu reinado Y empezó Sí ¿Y qué tal? Increíble Increíble Sí, tanto por ellas Porque la verdad es que, como han dicho Hemos formado un grupo súper bueno ¿Como por mí? No No, ni voy a decir eso ¿No? No No, está bien, claro Vale, entonces por mí, ¿no? Está bien Mira que terminó pronto la entrevista No, te iba a comentar porque Vale, te lo dejo en bandejas Porque dijera, hombre, claro Estábamos esperando que vinieras Hombre, por supuesto Que pienso quedar, ¿eh? Desde que vimos las fallas de las mayores del año pasado En el Castillo Estaba muy fuerte de ganas ya En el Castillo de Alacuas Por cierto, agradecer nuevamente a la alcaldesa Que nos haya cedido Y no haya cedido Es que nos ha obligado a venir aquí Le dije a Juan Vamos a un casal tal y cual Y me dice No, la alcaldesa ha dicho Que al Castillo Y vosotros aquí, como yo Al Castillo ¿Verdad que sí? Ahora que lo dices Gracias A la alcaldesa Cuéntame La experiencia de momento viene Sí, lo que te estaba comentando De mi grupo de amigos Soy la primera fallera mayor de este año O sea, de mi grupo de amigos Se empiezas tú el ciclo Exacto Entonces, por eso está siendo mucho más especial Porque son todas sorpresas Y todas están esperando a ver Qué haces tú Para cuando les toque ellas Exacto Que es lo típico Sí, sí, no Cuando es un grupo de amigas Que es la primera que empieza Y todas van pendientes Porque luego les puede tocar a ellas Y esperemos que sea así Por eso Muy bien Bueno, pues Bonita razón también Y bonito motivo Sí Gracias Paula De nada Zahida Hola Hola ¿Cómo estás Zahida? Bueno, cuéntame Háblame de tu historia del fallero Pues yo también Si no prácticamente desde que nací Enseguida me apuntaron a fallera Y fui fallera mayor infantil también En el año 2007 ¿Tú fuiste fallera mayor infantil en el 2007? Sí O sea, hace siete Hace ocho años eras infantil todavía Sí ¿Qué tienes? ¿20? ¿21? 21 Sí ¿Allá? ¿Parezco mayor o más joven? ¿Eh? ¿Parezco mayor o más joven? Pareces tú Pareces tú Ahí no No, es verdad No, es que A ver Es indefinida No es Por ejemplo Como nos ha pasado con Con Carolina Que Claro, ella me dice que tiene 24 Y yo me lo creo Pero claro En tu caso Bien Esta 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 Estás en ello Vale Sí ¿Qué sabes? ¿Qué pasa? Que al ser alta Y entonces pues Sí, es lo que pasa Como pareces más alta Pareces como más mayor Y bueno Sí No, pero Carolina se considera ¿Qué quiere decir? Que al ser Bajita Al ser bajita Parece más joven Sí Es que amigos Si las ponemos A las dos unas Juntas a las otras Lo dejamos así ¿No Carolina? Dicen que en los frascos pequeños Se guarda La esencia Bueno A lo que iba Bozaida Toda la vida fallera Sí, exacto Fallera mayor infantil En el 2007 Exacto ¿Llegaste a ser de la corte o algo? Sí, me presenté Después de ser infantil Me quedé con las ganas De ser fallera mayor También de la Cua Pero bueno No pudo ser Y ya no lo pude intentar Y ya no lo pude intentar Porque era Ya pasaba a mayores Ya pasabas a mayores Exacto ¿Y por qué este año fallera mayor? Pues la verdad es que me intenté presentar el año pasado Pero Sobre todo porque Quería compartir el año con una de mis primas pequeñitas Pero bueno No surgió la posibilidad Y desde entonces Pues ya me quedé con las ganas Y este año que ya tenía convencida a la mami Pues Ahí estamos Este es mi año Claro Te presentas y sales ¿Y qué tal la experiencia? Pues hasta el momento muy muy bien Pero bueno También un poco como Hasta el momento A partir de ahora ya veremos Sí Sí, un poco como Carol Yo no voy a las presentaciones O sea Todavía no No he visto, exacto Pero ya estás viviendo el reinado Sí, pero eso lo comparto con ellas Que de momento vamos Es una pasada Un lujo poder contar con ellas Uy Uy Vosotros no tenéis que decir eso Uy La Uy Qué bonito te ha quedado Pero es que Lo sientes Lo dices como lo sientes Sí, la verdad es que sí Son un grupo Vamos Es que yo lo he visto que Porque a ti te pasa pues eso Cuando uno no piensa lo que dice Dice lo que piensa Y es lo que te ha pasado Vale No lo has entendido No, es que es como Ahora mismo Claro Quieres o no estás nerviosa Entonces pues Demasiado complicado Para intentar Explícaselo 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 Maríajo Que cuando no sabes qué decir Automáticamente te sale El decir lo que piensas De ahí el vale Pues Maríajo me ha entendido Sí Ah, vale Pero la única que ha dicho Sí, sí, sí Ha sido Maríajo Algunas se ha quedado pensando ¿Ves? Los Pepes y las Pepas Nos entendemos ¿Eh Maríajo? Sí señor Muy bien O sea que bonita la experiencia Sí Me alegro mucho que sea así Porque ya que te metes un año Te embarcas en una aventura De este tipo Es para disfrutarlo Y recordarlo para siempre Sí, espero Sí señor Muy bien Zahida Me alegro mucho Muy bien Ahora vamos con Claudia Claudia Cuéntame Claudia Pues Yo soy fallera prácticamente Desde bien pequeña Aunque sí que hubieron años que No me fui de la falla Porque me metí en la banda de música Porque soy músico Anda, eres músico O música Músico, músico Entonces Que me gusta Me gusta Entonces Siempre de una forma u otra He estado vinculada ¿Qué tocas? El fagot ¿Sí? Sí Vaya Es que hombre Ahí que dice el fagot Bueno, el fagot Tiene un sonido importantísimo Sobre todo en los pasodobles Sí, en los pasodobles Y por eso Que es importante No mucho ¿Por eso te lo digo? Sí, ya Ya, ya Es que va bien para los pasacalles Sí Sobre todo para eso Porque tocaba el bombo Sobre todo en la charanga Ya, no, no No lo ha dado Está controlado ¿Verdad? Está controlado Sí, sí Es que por ahí dice Ya lo ha dado Ya lo ha dado No, no, no Esto luego no sale ¿No? Sí Sí Esto lo corto No te preocupes Es que claro, como dices Toco en una banda Y toco el fagot No, en una orquesta En una orquesta ¿Has dicho una banda? En una charanga ¿En una charanga? La falla, la charanga Pero profesionalmente En una orquesta Ah A ver Pero No lo perdí A ver ¿Has empezado diciendo Que tocas en una banda? No, he empezado diciendo ¿Qué ha dicho una banda? Que soy saliera Prácticamente desde pequeña Pero que unos años Me desapunté Porque tocaba la charanga De la falla Pero de banda, ¿no? Ya te verás a la grabación No te digo nada Vale, vale No te digo nada Como estáis grabados todos Además con las dos cámaras Y está grabada Pero bien, no pasa nada Bueno Y es que por eso Me ha llamado la atención ¿Eh? No pasa nada Y bueno, pues Tuve la oportunidad De ser fallera mayor Pero tocas Tocas en la charanga ahora No No, porque si no No sería fallera mayor No, pero puedes tocar en la charanga Pero como ser fallera mayor Este año no sales No, no, no Soy fallera Vale Y en la orquesta Sí, en la orquesta de Valencia ¿Qué tocas? El fagote Oye ¿En qué orquesta? ¿A la municipal de Valencia? No, en la filarmónica de la universidad Ah, vale Uf Es que claro Ha habido que ir enlazando Claro Que no nos habíamos entendido tú y yo Claudia Ahora ya sí Eres músico Sí Eres músico y tocas el fagot Sí En la orquesta filarmónica de la universidad de Valencia Exacto Pero en la charanga Tocas el bombo Sí, pero ya no porque soy fallera Entendido ¿Lo habéis entendido amigos? Todos ¿Está todo claro? Sí ¿Vosotros también? Me alegro Nos ha costado Vale Y te vuelves a apuntar Exacto Y me vuelvo a apuntar ¿Cuándo te vuelves a apuntar? Pues hace Tres años Dos o tres años Tres años Sí Y bueno, como ya había sido fallera mayor infantil Pues Este año La razón por la que soy La verdad es que Por influencia de mi tía Porque quiso meternos a todos en el ajo Y dije, pues para allá que vamos ¿Sabes? Y os metió hasta el fondo Sí, porque mi prima pequeña quería ser fallera mayor infantil Y dije, pues yo también Pues yo también Y mi hermano pues también Pues también Bien Todos ¿Y este año todos? Todos, todos Sí, sí ¿Y el presidente también de familia? No, pero como si lo fuera Como si lo fuera Vamos Tengo tres ¿Tres presidentes? Sí Justa que es hora Exacto Muy bien Bueno O sea que Y te presentas Pero más que nada ha sido por razones familiares Por estar toda la familia juntas Sí, yo tenía la idea Pero sí que es cierto que Pensaba Bueno, pues cuando fuera más mayor Cuando fuera más mayor Sí Me daba un poquito de miedo Porque no sé Digo, 21 años No sé Un poco Cabra loca Digo, no sé Pero al final dije sí Con ellos Y oye De las mejores decisiones que he tomado De verdad Ser fallera mayor Totalmente En el 2016 ¿Y dejar de tocar el bombo? Sí Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué las mejores decisiones que has tomado? ¿Qué te está gustando esto? Pues porque yo me lo imaginaba, ¿no? Pero no pensaba que Que iba a ser así Que sería así Exactamente Y además he conocido Y además he conocido Pues como ya te han dicho Unas chicas geniales Que me lo paso pipa La verdad Sí, no, ya lo estoy viendo Sí, sí Me hacen sacar mi lado Rebelde Y mi lado No, oscuro no Y mi lado Centrado ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero en dosis justas Para que esté Exacto En dosis justas Para que esté equilibrado Totalmente Vale Totalmente Sois impresionantes ¿Os acaba de decir una cosa? Estabais hablando Y no os habéis enterado De verdad Os lo repito No Que lo vean en la grabación Exacto Muy bien Pero todas Todas, todas ¿Seguro? De verdad Vale Bien, ahí queda ¿Incluso en paro? Absolutamente Que la jefa Hombre, somos de la misma falla De toda la vida Es verdad No te he preguntado la falla Bueno, ahora te la preguntaré Oye, ¿llevas un atrapasueños ahí? Sí Bueno, ahora Habla de borde Es verdad Muy bien Bueno, pues ¿Y qué tal la experiencia Hasta ahora, bien? Vamos, genial O sea, lo que tú esperabas ¿O no? Y más Y más Muchas sorpresas Muchas emociones Me paso el día llorando Prácticamente Porque Sí, sí ¿Qué pasa? ¿De pena? O de nervios O de No sé De muchas cosas Pero hoy no estás llorando No, hoy no Hoy estoy feliz Es que acabo los exámenes Justo hoy entonces Hoy está llorando de felicidad Pero de ver Seriamente De verdad Bien Muy bien Genial Pues nada Me alegro que sea así Igualmente Igualmente Vive la vida Sí, señor Seguiré Ana Hola Ana ¿Tú sabías que tu nombre Es un palindromo? No ¿No sabes lo que es un palindromo? No A ver, alguien que lo sepa Por favor Espera Carolina Se lo va a decir Que empieza igual por delante Que por detrás Los que comúnmente se conocen como Capicúa Gracias No es que tú seas un palindromo Es tu nombre Ya me quedo más tranquila Vale Vale Si es que Si es que cuando lo ha dicho Carolina O lo ha dicho también María Jodigo Seguro que está pesado Yo soy un palindromo No Pero bueno Vamos allá Vamos allá Ana Háblame de ti Venga ¿De cuánto tiempo eres fallera? Pues yo tengo 24 años Y ahora más o menos unos 12 años Que soy fallera De la falla Camibay de Torrent De la Cuás De la Cuás Hay que decir Que es que es una falla Que llama el engaño Porque el que no conoce mucho Las fallas de los pueblos Piensa que Camibay de Torrent Es una falla de Torrent Y no No Fui fallera mayor infantil En el 2003 Que fueron las primeras fallas Que disfruté como fallera Yo entré a la falla Y fui fallera mayor infantil O sea tú entras Por la puerta grande Por la puerta grande Fallera mayor infantil ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que no había nadie? ¿Vieron que tú tenías madera De fallera mayor? En aquel momento El presidente de la falla Era amigo de la familia Y la falla no tenía representación infantil Vaya Entonces convenció a mis padres Porque tampoco es que mi padre Se hiciera mucha ilusión Por el trabajo Y dijeron adelante Y a ti claro Te meten el fallerío en vena El primer año El primer año Joder imaginaos De no ser fallera A meterte a fallera mayor infantil Viviste todo aquello Parecía aquello Pues imagínate Un cuento de hadas Fue muy bonito Muy bonito Y eso claro Ya sembró esa semilla Que ha ido creciendo en ti Para que ahora tengas las ganas De ser fallera mayor Eso es ¿Por qué este año? Eso es Me ha gustado Dice tú lo has dicho todo Pepe ¿Por qué este año? No lo sé El día 19 de marzo Cuando se quemó la falla grande Yo como de todos los años Lloraba como una magdalena Pues no lo puedo evitar Y le dije a mi hermano El año que viene Mi hermano Presidente de la falla En 2016 ¿Presidente? Y yo fallera mayor Y tú fallera mayor ¿Qué mejor que tener A la presidenta en casa? Mi sueño ¿Tu sueño? Te llevas bien con tu hermano Intuyo Sí Ah O sea que Fue una decisión Consensuada Familiar Pero claro ¿Él quería ser presidente o no? Él Ya hace años Que fue presidente Ah o sea que ya tiene experiencia Sí Luego también estuvo la junta gestora Entonces ya tiene experiencia Y entonces claro Este año dice Yo con mi hermana Con mi teta Ahí estamos Contenta ¿Eh? Mucho Mucho ¿Qué tal la experiencia hasta ahora? Fantástica Fantástica Por no repetir la palabra Que han dicho mis compañeras Cada una Podéis decir uno Qué calificativos hay para todas No pasa nada ¿Era lo que tú te esperabas? Más Más todavía O sea que lo estás viviendo O sea que lo estás viviendo como en un sueño Está flotando Sí Que no quiero que acabe Y me doy cuenta que cada vez Pasa más deprisa A ver Estamos grabando esto Daos cuenta El 18 de enero Dos meses El 18 de marzo Será la noche especial La que siempre estamos esperando todos Que es la noche que no dormimos Prácticamente El último día de ofrenda en Valencia Aquí también tenéis la ofrenda Creo que ese día Si no me equivoco El 17 O el 17 Pero muchos pueblos la tienen el 18 En dos meses Estamos ya Es que De aquí a dos meses ¿Tú sabes la cantidad de cosas que vais a vivir todas? Sí Es que no lo podéis imaginar Lo tenemos ahí ya Por eso Y cada vez pasa más rápido Y llega el fin de semana Que es cuando nos juntamos Porque hay presentaciones Cenas Hay de todo Y te das cuenta que es viernes Y dices Ya estoy en domingo Ya estoy en domingo Ya se ha pasado Ya se ha pasado Pero bueno Un domingo más Ya estamos ahí Ya lo tenemos ahí Muy bien Bueno pues bonita historia también Me alegro mucho Ana Amparo Hola Cuéntame Hábleme de ti Uff Tengo mucho Tu historia de alfayero Venga Pues nada Pues yo llevo 29 años Fallera Bueno de mi falla Desde que nací Desde que naciste En la Plaza España Igual que Claudia Y nada Bueno mi historia alfayero Pues a mi es que me gustaba mucho Bueno Yo hacía que mi madre pasillo Me nombrara Fallera macho Amparo yo con el pañuelito Que se llevaba antes Y tú saludando Pasillo para arriba Pasillo para abajo Mamá Quiero subir a las torres Hace la cridad Madre mía Bueno eso no creo que No pensaba tan pequeña Pero vamos Pero bueno todo se andó Ahí está la vuestra Bueno y te apuntas a la falla Sí Te apuntas de pequeña ¿Fuiste fallera mayor infantil? Antes fui en el 96 Fui de la corte de honor De aquí de Alacuas Antes de ser fallera mayor infantil Sí Porque mis padres ya habían sido también De junta local Y todo eso Y nada Y en el 98 Con María Jo También coincidimos ese año Fallera mayor infantil Y nada bueno O sea Ese año tú fuiste fallera mayor infantil De Alacuas No Ah de tu falla De la falla de Alacuas no he sido ¿Con María Jo? Sí Ella falla yo de la mía Claro Evidentemente Y toda la vida compañera de clase Y toda la vida compañera de clase O sea que conocéis Sí Un poquito Sí un poquito Un poquito Claro es la misma edad Claro Bueno Y fuiste fallera mayor infantil del pueblo O no Ya no O sea de corte Fallera mayor infantil de la falla Exacto ¿Y fallera mayor de tu falla? En el 2013 En el 2013 Pero anteriormente pues Bueno he ejercido En la junta de la dirección de mi falla En el 2010 2011 2012 Componente de junta local 2013 fallera mayor de la falla 2014 Bueno Medio descansé 2015 Me presenté como fallera mayor de Alacuas Pero no salí No no salíste tú Y me quedé con Rosa en la corte El año pasado estuve todo de corte Y este año pues Dice bueno pues ha servido como calentamiento Como Sí la verdad es que sí Entrene para ser de la fallera mayor Y ahora claro Ya vienes aquí fallera mayor Y ahora ya Es que me doy cuenta que ya no me queda ser nada más Solo presidenta de mi falla Sí Y te queda una cosa ¿En qué? Presidenta de juntas local Ufff Con permiso de Fermín Bueno bueno Eso ya son palabras más mayores Pero Pero bueno Quiere decir como cargo de fallera mayor Y eso Como cargo de fallera mayor Ya no me queda nada No te queda nada No Bueno No a ver Yo creo que todo tiene su límite No No lo que pasa que Con todo lo que ha vivido Imagínate todo Es que ahora son siete años sin parar de vestirme de fallera Con una Se quiere decir en junta local por ejemplo Y es algo como que lo vas a echar de menos Claro Ya necesito Realmente este año ya Tranquilidad Descansar Y ya Ya meterme más en mi vida No Tener un poco más de vida No Lo que pasa que A quien le gustan las fallas Realmente Esto nunca desconectas Nunca desconectas Nunca desconectas Como ha dicho María Jot Todo tiene su etapa Pero Claro Quien está vinculado en la falla Es algo Es algo No lo puede soltar Muy bien Amparo Y bueno Y de mis compañeras Y que tal Que tal la experiencia Impresionante Impresionante Si No puedo compararla como fallera mayor de la falla Porque no tiene nada que ver No tiene nada que ver No es comparable Pero No lo disfrutas igual tampoco Porque aquí te limitas más también Esta es el más pendiente del protocolo Exacto Por ejemplo Las presentaciones se sientan juntas Y yo no Yo estoy sola Fallera mayor Fallera mayor Pero bueno Que eso no me importa La verdad Es que Una experiencia única Y bueno Y poder Ya Por ejemplo El acto que más Me pone nerviosa Que llega Es la crida Que es No sé si hacerla No pensándomela ¿Qué día es? No sé El 28 de febrero El 28 de febrero Y tienes pensamiento ¿Te ha pasado ya lo que vas a decir? Sí, sí, claro Pero A ver Adelántanos algo No, no, no Quien quiera venir Quien quiera verlo Y escucharlo Que ese día venga por la tarde Lo que pasa que Claro Es un día un poco Claro Hoy Lo que pasa que Te está viendo mucha gente Pero claro Te está viendo Pero tú no los ves a ellos Sin embargo Ese día Los verás ahí abajo Pues tampoco los veré Todos Porque Estás tan nerviosa y todo Y yo no sé ¿Te acordarás de todo lo que tienes que decir? Pues no Seguro Seguro Entonces me voy a llevar Unas chuletas chiquitas Unas chuletas Con el principio de cada frase Porque luego con el principio de cada frase Luego te sale el resto Eso sí que es verdad Porque además lo tengo grabado en el móvil Y cuando estoy en la oficina en el trabajo Me lo pongo Y cuando me doy cuenta Lo he escuchado 20 veces Y no me acuerdo de ninguna Y no te acuerdas de nada Porque estás pensando Y madre mía cuando estoy arriba Pero ya verás como sigue Pero bueno Con el calor de todo el mundo Siempre te Siempre te pone Muy bien, Aparo Y mis compañeras ¿Qué les pasa? Yo creo que si las se vería O sea, tendría que elegirlas Sin duda, ¿eh? O sea que En una preselección Las escoges así No, no, no Que va Estoy súper encantada Encantadísima, ¿eh? Están mirando todas Muy bien, Aparo Las adoro, ¿eh? Las adoro ¿Verdad que sí? Me alegro mucho Por cierto, ¿por qué llevas el Atrapa Sueños? Pues no sé Me lo compró mi madre Era como un collar Pero bueno Ahora que lo has dicho Atrapa Sueños Pues no sé ¿Tú lo has visto Los Atrapa Sueños, eso? Estamos en un sueño, ¿no? ¿Pero te lo regaló antes O después de ser fallera mayor? Pues me lo compré Para este vestido Ya, pero yo no sé Si fue No, me lo compré Me lo compré para ahora Para ser fallera mayor Para cualquier acto Me lo compré Correcto Eso es lo que Claro Me lo compré con ese vestido, sí Pero yo no sé Si ese vestido Te lo compraste No, hombre Evidentemente era para Pues eso te ayudará Sí Para atrapar los sueños Y que los malos no pasen Que no vengan No, que no vengan Muy bien Eso ya viene en suelo Muchas gracias Me alegro mucho, Amparo Igualmente Y Belén Terminamos con Belén Háblame de tu historia Al fallero Belén Eres la última Ya has visto Todo lo que me han dicho Pues ahora te toca a ti Contarme tu historia Al fallero Yo llevo en la falla Desde que nací Llevo 20 años Y soy la pequeña del grupo ¿Eras la pequeña? Sí Espera, no Así 21 Correcto, sí Vale, sí 20, ¿verdad? 21 por ahí ¿Eras la pequeña? Sí Y 20 años ¿Cómo te tratan? Genial Sí, como era la pequeñita Me cuidan mucho Sí, te cuidan mucho Que no llegues tarde a casa Mi compañera Se me mueve con ella ¿Qué pasa? Que te he dado de lleno Esta tarde estoy sembrado José Juan Uy, José, Juan ¿Eh, Raúl? Esta tarde Imagínate Bueno Vale, vamos a dejarlo De la hora de llegar a casa Aparte Fui fallera mayor infantil De mi falla en el 2006 ¿El 2006? Sí, hace 10 años Sí, sí, sí Y me presentaron por sorpresa Yo no lo sabía Y cuando llega la falla Pues me lo dijeron ¿Y qué tal la experiencia? ¿Sí? ¿Y eso de alguna forma Hizo que te apeteciera Ser fallera mayor Cuando fueses mayor? Pues llevo desde pequeñita Queriendo ser fallera mayor Sí, sí ¿Y por qué este año? Porque me presentaron ¿También? ¿Por sorpresa? Sí O sea, que tú eres la chica sorpresa ¿Quién ha dicho lo del kinder? Claudia Yo he quedado presentado Como infantil Claro, de mayor Claro, de mayor Sí Ah, yo es que pensaba Infantil Me costó convencerlo Ah, yo pensaba Que me hubiera dicho Que te presentaron Como infantil No, no, no ¿Ha sido ahora? Sí Ah, vale Entonces sorpresa Cargante No infantil, eh, Claudia Cuéntame ¿Cómo fue aquello? ¿Qué pasó? Aquel día ¿Cómo te enteras tú Que era fallera mayor? ¿Sin saberlo? Pues en En la junta general Que se hace en la En la falla De cuando dijeron Quién se presentaba De infantil a mayor Se presentó mi prima Y entonces a mí me pareció raro Y de repente dijo mi madre Que yo era la fallera mayor Anda Ya está ¿Ah, sí, sin más? Sí ¿Sin consultarte? Bueno, a ver Sabía que yo quería ser Claro, ella sabía Pero ¿Y tú? Cuando te enteras en ese momento ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué ves? No sé, nada Me quedé en blanco No ¿Te has quedado en blanco? O sea, no saber describirme En ese momento de emoción ¿Cómo lo viviste? No sabes contarme en ese momento ¿Qué pasó por tu cabeza? No sé Es que No me lo esperaba ni nada Porque yo ya le dije a mi madre Que quería ser Mi hijo Que no, que aún era muy pequeña Que aún eras pequeña Con 20 años Pero Mira Esa noche te vas a casa Y cuando te despiertas por la mañana ¿Qué piensas? Ha sido un sueño Sí Pero no No Era un sueño hecho realidad Sí ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? Genial ¿Sí? Súper bien Con todas Y creo que Tenemos todas Como un sentimiento muy parecido Y entonces Por eso creo que nos llevamos tan bien Sí Porque más o menos Entendéis Las situaciones de cada una de las demás Sí Muy bien Bueno pues bonitas historias Que tenemos aquí La verdad es que solamente Con este apartado ¿Cuánto tiempo llevamos Juan? Una horita Solo para que me contéis eso Daos cuenta la intensidad Para que estéis viviendo el reinado Daos cuenta vuestra intensidad fallera Y daos cuenta Lo bonito de ser fallera mayor Para que lo viváis minuto a minuto Como estos 60 que llevamos juntos ya Y parece que nos conozcamos de toda la vida ¿Que sí? Bueno tú y yo sí Pero vamos Bueno Belén Ahora Vuelves a ser tú la que decides ¿A quién le das el micrófono? Puede ser Desde Geles Hasta Roselín ¿Qué dice que ella? No tú no Ah no Pues Amparo Amparo ya ha empezado Eso es verdad Sí Amparo ya ha empezado En la primera Pues ahora no se levanta Ana Ana Ahora os voy a preguntar cosas De lo que sentís De lo que pensáis Y si son cosas De lo que vosotras Pensáis personalmente Es decir De cómo veis Algunos detalles Y aspectos de la fiesta Por ejemplo ¿Tú eres partidaria de la banda? ¿Sí o no? Sí ¿Para la fallera mayor Y todas las falleras? Para la corte Sí Para todas ¿No? O sea que a ti A mí me gusta Me parece un símbolo Identificativo de la falla Correcto ¿Eres partidaria De las fallas Tradicionales O innovadoras? ¿Sabes Cada falla lo que es? Sí Yo siempre pongo el mismo ejemplo Me voy de un extremo a otro Pero es igual Convento el pilar O no campanar Sí O sea de los tubos Me gustan los dos tipos de fallas Pero sí que es verdad Que depende de cada año De los bocetos Que te presentan también Pero me gustan más Las innovadoras Vale Y la pregunta Que estreno hoy Ah Y ya ¿Tú qué piensas? Esperate Es que ni la voy a hacer Ya se lo he dicho yo ¿Tú qué piensas? Depende de cada persona A mí me gustan los tres moños Los tres moños ¿Ves? Los moños ¿Ves como los a mí ya no quiera? Espera Ahora, ahora, ahora Cuando te llegue Sí, sí, no Bueno, 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 bueno Espérate que son las mismas preguntas Para cada una de vosotras No, no os preocupéis Y ahora la última ¿Tú qué piensas que se podría hacer? O imagínate Que tú eres alcaldesa de Alacuas Por un día Y ese día te pueden dar a cambiar Lo que sea, lo que quieras Quitar, poner, modificar, añadir Lo que tú quieras De las fallas de Alacuas ¿Qué harías para mejorarlas? Las de las fallas de Alacuas Sí Sí, porque no arreglamos Alacuas Como para irnos a Valencia A arreglarlas Con el lío que hay Déjalo Yo no tocaría nada Porque yo vivo las fallas Desde mi falla Y conforme está montado En Alacuas me gusta ¿Sí? Sí O sea que no hay ningún vecino Que dé problemas A ninguna falla Bueno, yo creo que Son todos los barrios No, pero es que Imagínate que puedes quitar eso O puedes quitar el típico fallario Que durante el año No baja para nada Pero luego baja en fallas Y todo está mal hecho La directiva lo ha hecho todo No sé, cosas así Entonces sería todo Claro Es que quiero que cada una Me digáis una cosa No hace falta que le pongas un nombre Dilo sin pensar No ¿Qué harías, Ana? Pues Ahí no sé No sé, que es verdad Que tratar con los vecinos Para que tuvieran Un poquito más de permisibilidad Y comprensión Yo entiendo que los falleros A veces podemos llegar A ser molestos Y más si la fiesta No te gusta Lo puedo comprender Pero ya que hay veces Que no son todos los días Cuando hacemos Son cuatro días en fallas Y algún fin de semana Suelto durante el año ¿Vale? Pero un poquito más De permisibilidad Y comprensión Correcto Me he quedado con eso Muchas veces Muchas veces Si los vecinos bajaran Y colaboraran en la fiesta Ya no digo que se apunten a falleros Pero que se involucren Que la disfruten Les gustaría más Habéis fundido la luz Os habéis quedado En el fondo norte oscuras No, ha sido salud Juan Se ha fundido Ahora están ahí oscuras Las tres Una señal Sí Una señal de los vecinos Bueno, bueno, bueno Bueno ¿A quién le das el micrófono? ¿A Amparo o a Claudia? A Claudia Vale, Claudia Hola Hola ¿Banda sí o banda no? Sí, claro Pro Pro banda Sí Falla tradicional O innovadora? Tradicional ¿Tradicional? Sí La de toda la vida Toda la vida Jesús Así es la luz Me ha venido de repente Pero es que así No sé Algo está pasando El atrapasueño Lo has movido, ¿verdad? Sí Es que tenía un poco de polvo El que tenía El atrapasueño ¿Qué hacemos, Raúl? ¿Lo editamos o lo dejamos así? Te lo has veo muy bien así Claudia Sí, dime Tres Tres, tres Tres moños o un moño Tres moños Hay que acatarlas Pero yo si puedo elegir A mí me sientan mejor los tres Los tres Sí Muy bien Bueno, pues ahí queda ¿Qué harías si fuese la alcaldesa de Alacuas Para cambiar y mejorar las fallas de Alacuas? El 20 es día 15 El 20 de marzo día 15 otra vez Así Total a la vega ¿Tú qué quieres acabar con todo? A ver, y mira Los artistas falleros Que en cinco días Tienen que hacer una falla No No Aguantas Respira Pero has dicho que pidamos lo que quisiéramos Sí, sí No, no, no Vale, vale ¿Por pedir? Oye Por pedir que no quede Pues nada Tú misma Vamos a plantar Cada semana Una falla ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pues aquí hay 11 ¿Eh? Mira, una por mes Aquí hay 11 Y en agosto descansamos Y en agosto No, en agosto descansamos Bueno, vale, sí Tienes razón Vale Tienes razón O sea, en lugar de plantarlas todas El 15 de marzo Cada mes Una falla Ser menor Fallera Vale Dale el micrófono A Zahida A Zahida Y así seguimos hablando Zahida ¿Banda sí o banda no? Banda sí Banda sí ¿Falla tradicional o innovadora? Yo creo que hay cabida para las dos Realmente Yo creo que se deben de mantener las dos Las fallas tradicionales Son parte de todo lo que hemos sido Pero las innovadoras Quieras o no También tienen En otra forma Tienen también parte de todo eso Así que ambas Ambas Y tres o uno Tres moños o un moño Eso depende de cada una Yo personalmente creo que me siento mejor un moño solo Pero cuando creo que tengo que llevar los tres pues me los mojo Vale Tú no te mojas Vale, vamos ¿Qué harías si fueses alcaldesa de Alacuas? Por favor, dejar el día 20 de fiesta ¿Este año es el día 20 de fiesta? Ya, pero es que hay otros años que no Es que es domingo Que es domingo, claro O sea, el día 20 de fiesta Muy bien Pues nada Tomamos nota Otro dato más Gracias Paula Dime Cuéntame ¿Qué harías si fueses alcaldesa de Alacuas? Uf Pues yo involucraría más a los niños ¿A los niños? O haría más fiesta para que los niños se vieren involucrados Sí, hacer más, no sé Más iniciativas para los niños Correcto Para que desde pequeños ya Para que se vayan impregnando de lo que es la fiesta Exacto Muy bien, me gusta, me gusta la idea ¿Banda sí o banda no? Banda sí Banda sí Para todos Si alguna falla quiere decir que no No, digo que para la fallera mayor y para los componentes de la corte O sea, de la comisión Correcto Pero que no me parece mal que tampoco lleven Falla tradicional o innovadora Tradicional pero modernizándose Modernizándose A ver, las fallas por naturaleza se van modernizando Por eso Si vosotras veis fotografías de los años 70, 80, incluso 90 Veréis como las fallas han ido evolucionando un poquito a poco Recordáis todos que era una figura central y cuatro ¿Sabes? Y ahora sin embargo las fallas tienen otra forma Es decir, van evolucionando Igual que en el material Pero claro, cuando hablo innovadora me refiero pues a lo que es la falla como se conoce en Valencia innovadora Y por eso Aquí en Alacuas por ahora no hay de ese estilo Por lo menos ahora hay un estilo más tradicional Correcto ¿Y tres o uno? Para mí, tres moños Yo siempre voy a llevar tres moños Pero si el traje A ver, lo explico Si el traje puede adaptarse a un moño me parece perfecto Vale Pues ahí queda Para la antigua me parece perfecto que vayas con un moño Pero yo personalmente voy a llevar los tres Lo que pasa es que según con qué indumentarista hables te dice una cosa u otra Hay quien dice Es que hay veces que aunque fueses con el siglo XVIII Hay trajes del siglo XVIII que se lleva los tres moños ¿Por qué? Porque eran trajes más de gala No eran de trabajo Por eso adaptándose a cada estilo pues me parece bien todo Muy bien Y personalmente tres moños Pues ahí queda Geles Dime Cuéntame ¿Por dónde empiezo? Que si fueses alcaldesa ¿qué harías? Pues a ver, primero Cambiaría el día de la querida Y la pleitesía Sábado como era antiguamente Porque lo han puesto domingo Y a mí me parece una puta La verdad Esta lo deja Esta lo deja ahí Pues sí, porque antes hace, pues ahora dos, tres años Era sábado Señores de Junta Local, tomad nota Era sábado y sí que es verdad Que la pleitesía es un acto que acaba tarde Yo al día siguiente pues Muchas tendremos que ir a trabajar Y la verdad Pues no Correcto En fallas también Ampliaría Solo los días de fallas Esta ya parece de compromiso Y no quiere cambiar todo Ampliaría un poquitín el horario de poder estar ¿Hasta qué hora tenéis aquí? Tres y media, cuatro Depende Tres y media, cuatro Depende del día Cuatro ¿Qué te quedas ahí? Un primer plano Que esto es en el momento que Con tu cubatita tan tranquila Y te vienen a la Fuera musical Es que me ha gustado Viene la policía y estoy en el momento ¿Cómo? En el momento feliz, ¿no? Claro Ya, 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 ya Por lo menos el 18 por lo menos solo Vale ¿Banda sí o banda no? Sí, totalmente ¿Innovadora o tradicional? Tradicional ¿Tres o un moño? Uno ¿Uno? ¿Siempre? No, yo me pongo tres Cuando voy depende Muy pocas veces Casi siempre llevo uno Pero es que me quedan fatal los tres Ahí es una cuestión de estética Ya, ya no fue una cuestión de historia Te gusta uno Muy bien Bueno, pues ahí queda Ahora te invito por favor A que le lleves a Roselina el micrófono Ahora al revés Mirando hacia la cámara Nunca le den la espalda de la cámara ¿Ves? Así, muy bien Muy bien Y ahora Perfecto Muy bien Qué bien Un aplauso para ella Que bien lo ha hecho Impresionante Me ha dejado A ver Por aquí Y yo también Por eso está aquí, amigo Hay que decir que por eso está aquí La alfombra Porque si os cuento lo que hay aquí abajo ¿Cuántas veces he dicho? Ahora caigo Es que ahora caigo Roselín Cuéntame ¿Qué harías si fueses alcaldesa Aparte de quitar los cables Que hay por aquí abajo? Bueno Uf Uf A ver Yo quemaría la falla el día 20 ¿El día 20? Si ya lo hacéis No Si a la 1 a las 2 de la mañana No, no, no El 20 a la 1 O sea Para qué? Para alargar un día más la falla Es que el 19 es el día de los papis Entre que das el regalo y eso Ya no te lo usa el día Solo alargaría Han sido los zapatos Amigos Han sido los zapatos Lo que pasa Que tal y como se ve la cabana No se sabe quién ha sido Así que vamos a dejarlo Esto es surrealista Esto es surrealista A ver Vamos Ahora me está dando todo el aire Roselín Vale Me quedo con eso ¿Banda sí o banda no? Si 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 ¿Por qué no? No, a mí me gusta A ti te gusta Pero para todos, ¿no? Si Correcto ¿Falla tradicional o innovadora? Yo es que ese concepto No lo tengo muy claro No A ver ¿Tú te acuerdas cómo era la falla no campanar? No Claro Esa era la que se cayó Que creo que todos visteis el vídeo Que se cayó ¿Sabéis que lo subió a las redes? Lo tenéis delante Bueno Vamos a ver Es igual ¿Una falla moderna o más tradicional? Con más Con los ninos más barrocos Y todo aquello A ver Es que yo conozco las fallas Pues las que vemos ahora Pues estas me gustan Me quedo con estas Si eso te vale Si no vale ¿Verdad chica? Si No vale Vale Muy bien ¿Dónde me he quedado? Ah sí ¿Tres moños o uno? Pues a mí me gustan los dos O sea ¿Los dos? ¿Uno o tres? No vale dos Las dos formas O sea que Ah de las dos formas Es que le digo Tres o uno Me dice A mí me gustan los dos Nada esta Vale O sea que te gustan las dos formas O sea que a ti te da igual No hombre Tampoco es eso Pero me gusta Me gusta Sí Vale Me da igual Lo dejamos así Si tu compañera no lo dice Lo dejamos así Muy bien Rosely Pues nada Muchas gracias Luego la siguiente pregunta Ya acabaremos Jessica Con dos S Con I latina Y con J Segovia ¿Banda sí o banda no? Banda sí Banda sí Pero para todo el mundo Para todo el mundo Falla tradicional o innovadora? Tradicional Tradicional ¿Y tres o un moño? Según el vestido Según el traje Sí Vale ¿Y la alcaldesa? ¿La alcaldesa? ¿Qué haría Si era la alcaldesa? Yo creo que Es que Mucho de lo que ya han dicho Yo lo pondría en práctica Pero hay muchas cosas Hay muchas cosas pendientes Si yo lo puedo decir muchas Pero claro No soy yo el entrevistado Yo ampliaría La apuesta de De la falla Dejaría más margen Que no el 15 O sea A ver me lo explique El día 15 es la planta Sí Aquí en Alacuas Hay muchas fallas Que hacemos planta Y hacemos decoración de calle Ah O sea que un par de días de planta Sí Empezar el 13 Sí Vale Yo lo he arreglado Lo he arreglado Entre las dos Entre las dos Lo estira Aquí tenemos una falla De 8 o 9 días ¿Verdad que sí? Vale Muy bien Bueno pues me quedo con eso Señora alcaldesa De nada Gemma Cuéntame Banda sí o banda no Banda sí Siempre y cuando vayas Con traje de fallera Bueno De fallera O Vaya es bestia Tú lo que suprimirías Era la banda yendo de particular Correcto Yo creo que ahí Deberíamos de ir con cholla Es que la banda de particular Nunca se debe de llevar Porque la banda es un Un complemento del traje de valenciana ¿No? Para ir de particular Pero muchas veces Sí se lleva Es que no se debe de llevar Pero sea Si guardamos el protocolo Igual que lo que os decía antes Del ramo De una poludica en el ramo De esperarse a aplaudir y tal Es una lógica ¿No? La banda es un complemento Que se ha puesto Para el traje de fallera No Correcto Para poneros de particular Con la banda Pero hay muchas veces Que sí se está poniendo Aquí en la cua Aquí y en muchos sitios Ah pero aquí también Lleváis la banda Yendo de particular Sí Se lleva de particular una banda Yo pienso que eso Se debería de erradicar Por lógica Vale Porque para eso hay chollas Correcto O en todo caso carambas También Por eso Que ves Llevas una caramba De tu falla y ya está Bien Estoy de acuerdo contigo Tres o un moño Tres o un moño Depende del traje Y lo purista que seas Vale ¿Y tú cómo eres? A mí me gustan los tres Los tres moños Pero porque me favorecen más Ahí estamos Aunque vayas con el 18 Porque claro Te buscas un 18 Un grabado del 18 Que lleve tres moños Y ya está Solucionado Voy a repetirte que dependiendo Del tipo de tela Dependiendo del tipo de manteletas De todo Dependiendo de la ejecución del traje Le corresponde uno o tres Desde mi punto de vista Pero yo personalmente buscaré tres Vale ¿Y si fuese alcaldesa? Si fuese alcaldesa Potenciar mucho más las fallas Potenciar que exista algún tipo más de registro Para que quede para la historia Y que luego después seamos un poquito más arraigados Y no podamos innovar Y no podamos innovar Dependiendo del color Que esté en el partido Y... Te entiendo perfectamente Pero no quiero entrar en el tema Por eso Porque tienes toda la razón Hasta ahí Hasta ahí Porque tienes toda la razón Hasta ahí Ahí está Me gusta la idea Carolina Cuéntame ¿Banda sí o banda no? Banda sí Banda sí ¿Falla innovadora o tradicional? A mí me gusta la falla tradicional El monumento plantado tradicional Pero con métodos innovadores Quiero decir A la hora de elaborarla De diseñarla Y todo eso Y de plantarla Al tome está muy bien Pero si es muy alta Pues una grúa Claro, exacto Por ejemplo Te he entendido perfectamente ¿Tres o un moño? Pues a ver Es que hay que distinguir Entre la estética Lo que nos gusta a cada una Y luego pues el protocolo Yo entiendo que cada traje Lleva su estilo Pero aquí en Alacuas Como de momento No nos exigen nada Yo elijo mis tres Tú eliges tus tres Correcto Ahí lo dejamos Señora alcaldesa Buenos días Bueno yo soy la alcaldesa Lo primero que Ampliaría horarios En falla sobre todo Y luego también facilitaría Esos días Los accesos Y los lugares de aparcamiento Porque pienso que así Los vecinos Estarían más Más conformes O más Más contentos Porque una de las cosas Que se tuviera más Más flexibilidad Sobre todo En los aparcamientos Y las zonas de coches Sí pues habilitaría Descampados a lo mejor Para que pudieran aparcar Porque nosotras mismas Las falleras a lo mejor Trabajas el mismo día 15 Y llegas Y ya están las calles cortadas Y no sabes por dónde entrar Y todo Tienes que coger el coche un día Y dices Entonces habilitaría esas cosas Y pienso que sería una forma De que los vecinos También estuvieran más contentos Y claro Aunque la música Durará un ratito más Y claro hay fallas Como bueno Periféricas como Virgen del Olivar O Libertad Que ahí tiene un poquito Más de salida Pero las que estéis aquí En el centro Pues imaginaros Casi nada Muy bien Bueno pues Ya lo tengo todo Sí Sí señor Ha arreglado el tráfico Carolina María Jo Buenas de nuevo Si fueses alcaldesa ¿Qué harías? Bueno pues Si fuera alcaldesa No tengo muy claro La verdad Creo que en Alacuas Las fallas Las presidencias Del conjunto de las fallas Están trabajando Desde hace bastantes años Y los últimos recientes Mucho más Creo Sobre mejorar El sistema Entre fallas Como por ejemplo Fechas de proclamaciones Para que no se agrupen O que pueda No caer en domingo Pero no siempre El calendario lo permite El tema de la crida Y la alcaldesa Me consta que está colaborando Bastante Entonces bueno Quizás en la medida de lo posible Intentaría los días festivos Para los colegios Los horarios escolares Porque tanto los niños Y niñas Que son falleros Y falleras Como los papis y mamis Pues lo tiene un poco complicado A veces El cuadrar Esos horarios Como antiguamente Del 15 al 20 de marzo Fiesta Sí Quizás recuperarlo De otra manera Porque bueno Ey ¿Qué recuperarlo? Sí En lugar de acabar el 20 Que acaba el 23 de junio Sí Algo así Ya está A ver Porque al final Acabo esos días Nunca hacen nada Los profesores Y están ahí Como ya han terminado los exámenes Haciendo Rellenando horas Muy bien ¿Banda sí o banda no? Bueno pues yo Banda no Banda no Banda no Vale Entiendo la banda Y creo que sí Se creó como un distintivo Para la falla Si los hombres La llevaran también Entendería que tendría un sentido Pero para que la lleven Únicamente las mujeres No me parece un distintivo De la falla Estaríamos guapos nosotros Con banda No Se trata de crear Un distintivo común Si fuera así Podríamos llevar Todos una caramba Todos y todas Y sería un distintivo real De la falla Correcto Y falla Innovadora o tradicional Creo también Al igual que Zeida Que tienen cabida las dos No podemos obviar Que por mucho que queramos Defender la tradición Y yo soy una gran defensora De ella Vivimos en un mundo cambiante En un mundo tecnológico Y creo que es posible Entender las dos Correcto Que se cojan de la mano Un poquito Bueno Y atención Cuando he hecho la pregunta Cuando he hecho la pregunta María Jo me había pedido El micrófono Le he dicho Espérate Que eres la penúltima Es mi turno Amigas Amigos Ha llegado el momento María Jo Va a contestar La pregunta Que he estrenado Esta misma tarde María Jo ¿Tres moños O uno? Creo que ambos Ambas opciones está bien ¿Para eso tanto? Si no Es que yo creía Yo creía Que iban a ser Preguntas diferentes Para todas Entonces al preguntarle A Ana En primer lugar Creía que esa pregunta No se iba a formular De nuevo Por eso quería contestarla Para mí sois todas iguales Es como un padre con sus hijos Para mí sois todas iguales Os quiero a todas por igual A mí me fascina La indumentaria tradicional Valenciana Entonces cuéntame Entonces creo que en función del traje Que se lleve Hay que ser coherente Con el conjunto De la indumentaria Entonces si es cierto Que hay grabados Y hay dibujos Del siglo XIX De pinturas Del siglo XIX De dieciocho Perdón Dieciocho Que a final del siglo XVIII Se introducen Algunas mujeres Que llevaban tres moños Pero en unos tejidos Muy concretos Y en un final de siglo Muy concreto Pero la totalidad Casi la totalidad Del siglo XVIII Se llevaba un moño Entonces luego El traje de fallera Si es cierto Que ha sido un invento Y una evolución De un traje del siglo XIX Y eso me parece fantástico Que sean tres Yo es que el traje de fallera No lo considero un invento Lo considero una inspiración Es decir Tú has hecho un traje Antiguo de Valenciana Lo has adaptado Para el traje de fallera Pero en todo En colores En tejidos En materiales Y eso sí En complementos Y en comodidad Porque evidentemente Tú te pones ahora un traje Del siglo XVIII Conforme lo llevaban ellas Y no sales Ni siquiera a la puerta de tu casa Por ejemplo Sí, es más costoso vestirse Vestir la antigua Es más costoso Y colores que entonces No existían Que ahora sí que existen Es decir Que es una serie Una mezcla tan compleja Sí, es difícil De explicar Que al final Solo se entiende La cabezonería De quien quiere imponer Bueno Discrepo algo En este comentario Pero bueno, sí Lo acepto Es que la realidad Es difícil discrepar Es que es una realidad Aquí no puedo discrepar Porque es una imposición Vamos a ver Tú no puedes Limitarte Por mucha razón que tengas A ir Contra una voluntad popular No, no es una voluntad popular Es que es una voluntad Que ha estado muchos años Que no se ha movido Es decir Ahora se introducen muchos cambios Son muchos de golpe Pero porque ha habido muchos años Que no se ha introducido Ni un solo cambio Por lo tanto Muchos de golpe Sí, pero cuando mucha gente piensa Era necesario todo esto Vamos a esperar un poquito Y vamos a ir Explicando paso a paso Con razonamientos de otro tipo Como por ejemplo El tema de los versos Y ya dice Y eh Hay que ir a cerrar Sí, el mundo fallero Nos cuesta entender los cambios Sí Cuesta entender los cambios impuestos Sí Porque el mundo fallero Ha evolucionado Si tú ves Todo Lo que se veía En los años 70 y 80 No tiene nada que ver Con el de ahora Y nadie nos ha dicho Cómo teníamos que cambiar No, no Pero vamos muy despacio Es cierto Vamos como queremos ir Sí También No como los que nos tienen que imponer Desde ningún partido político Creo que la entrevistada era yo Hemos iniciado tú y yo un debate Sí, sí Por eso Bueno, pues ahí queda tu idea Muy bien De acuerdo Gracias, Mariajo Belén Sí Cuéntame Banda sí o banda no Yo la banda La pondría solo para fallera mayor Porque también tapa mucho El traje Muchas veces Llevamos traje Muy bien O sea De elaborados Me refiero Lo que tapa la banda Y no se ve Y entonces sí que pondría Por ejemplo Una caramba Con la insignia de la falla Vale Buena idea No, mala idea Lo de la caramba Que lleve la fallera mayor a la banda Y la caramba para todos Hasta los hombres Sí Que estaríamos guapos Con la caramba Eso sí Mejor que con una banda ¿Ves? Estoy de acuerdo Falla tradicional o innovadora Tradicional Tradicional Y Tres 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 moños o uno A ver Yo pienso Depende del traje que lleves Es uno O tres Pero Pienso que uno Espera A ver A ver Es que dice Pienso que tres o uno Pienso que uno Que a ti te gusta uno Sí Correcto Es que claro Son dos preguntas distintas Una cosa es lo que tú Piensas que se debe llevar Y otra lo que te gusta a ti Por ejemplo Te dice Bueno pues a mí Pienso que La mejor comida es la paella ¿Te gusta? No Pero pienso que la mejor Porque vale Pues más o menos Para que me entendáis Que a mí sí que me gusta mucho la paella Hay que decirlo Muy bien Bueno señora alcaldesa ¿Eh? ¿Qué haría usted? Si fuese Alcaldesa de Alacoas Ya lo han dicho todo No Quedan cosas Quedan cosas ¿No se te ocurre nada? No ¿No se te ocurre pedir Que todos Los trabajadores de Alacoas Tengan fiesta en falla Para que puedan ir a la falla? Ah es verdad Que quedas tú Te lo he quitado Vale Te lo aceptaré No pasa nada Te lo aceptaré Sí que lo han dicho No Ha dicho que haya fiesta de ciencia Ha dicho el colegio Ah vale Pero los trabajadores no Bueno Los trabajadores no Vale pues eso se lo dejamos a Amparo ¿Vale? Amparo Te lo dejamos a ti Amparo Ah vale Pero espera todavía no Pues que Que ayude Háblame de la pirotecnia ¿También te lo he quitado? No Cambio Cambio Que ayude No he dicho nada de la pirotecnia Tú puedes decir lo que sea Dime Como hace años que ayudaban a las fallas Dándoles la arena o vallas Que ahora lo tienen que pagar todo las fallas No sé Que ayuden también un poquito Que ayuden un poquito Muy bien Eso estábamos de acuerdo Pues muchas gracias Belén Amparo Finalizamos contigo esta ronda Venga Muy bien Cuéntame Banda sí o banda no Banda Para todos Sí Para todos Es algo No sé O igual es porque estamos acostumbrados a ver eso ¿Verdad? Falla tradicional o innovadora Tradicional Tradicional Y Tres moños o un moño Pues mira Bueno como todas han dicho La gran mayoría Depende del estilo de traje que lleves ese día o tal A mí este año Me tocan tres De normal ¿No? Porque aquí se estipula que tienes que ir con tres A mí me gusta más con tres Porque me favorece más ¿No? Pero Me gusta porque Con uno también Luces ¿No? Por ejemplo Cuando llevas las pedazos polkas que llevas ahí Te luce más ¿No? Pero bueno Eso también depende Hoy mismo me han dicho Que las polkas no se llevaban el 18 Pero mira De caro Me dices que con un moño Luce más las polkas Digo ya estamos entrando En contradicciones ¿Verdad María Jó? Exacto Pero es que es depende De lo que cada uno decida Se lleve o no se lleve ¿Sabes? Aquí cada uno decide Lo que se pone Tú llevas un traje del siglo XVIII Y solo tienes que llevar un moño No tiene que ser obligado Eso es cada uno lo que le apetezca Se lleve o no se lleve No Veo que estáis todas de acuerdo En que ninguno estamos de acuerdo Hay un lío con todo esto Que la verdad Es que no sé Es que eso es muy Sí Es muy volátil Bueno Para ti La última Señora alcaldesa ¿Qué harías? Un montón de cosas Pero solo voy a decir una o dos Venga va Una o dos Una o dos ¿Cómo a la fallera mayor Le permitimos dos? Dos Venga va Dos No hombre Soy como todas Las represento a todas Pero soy como todas No pues Mira por ejemplo Lo que hemos dicho antes De que todos los trabajadores Que sean falleros Venga vamos Desde el día que vamos a diputación Las falleras mayores Hasta Eso es el día 12 Ya pero igual Hasta el día 20 Vacaciones Te aseguro que todo el mundo Se apunta a fallero Para que le den fiesta Y encima pagada No pero bueno Muy bien Te refiero que Porque es que es algo Que tienes que estar también Correcto Ahí Y por ejemplo Que fuéramos todas Las falleras mayores Al balcón del ayuntamiento De Valencia A ver una mascleta Porque voy yo sola Pero es que a mí también Me gustaría que mis compañeras Me acompañaran ¿Tú vas a la ofrenda? De Valencia Sí Bueno en teoría sí Pero no 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 sí Si estáis invitados Sí sí Quiero decir estos dos años atrás Y el año pasa afuera Y creo que este año Bueno yo es que como estoy Contacto con las falleras mayores De los pueblos No pero sí 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 De hecho ya está el horario Y pone jueves El 17 Jueves 17 A las 11 Eso sí que lo sé yo Falleras mayores de juntas locales Sí Está ya en el programa De juntas de otras falleras O sea que estáis invitadas Sí Entonces me gustaría Ya que ya que son falleras mayores También me gustaría Que me acompañaran Por ejemplo A ver una mascleta Es algo Díselo a Ribó Que es el que tiene que invitar Que eso es cosa de Ribó No es cosa de las fallas Díselo 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 Pues que tenemos El mismo derecho O sea todas las falleras Yo hablo a nivel De mi pueblo Que las falleras mayores Que me acompañan De distintas fallas Que me gustaría Que también Compartieran ese momento Porque quizás alguna igual No puede llegar A ser fallera mayor De Araquaz Entonces me gustaría Que ese momento Lo pudiesen vivir Os vio entrar a las 12 En el balcón del ayuntamiento Digo madre mía Madre mía La que hemos liado La que hemos liado Si hace falta mover Lo que ha faltado Por ir todas se mueve Oye hay otra cosa Vosotras estáis hermanos Con turistas Sí Bueno también es verdad Entonces ahí en turistas A mí sí que podéis ir todos A la ofrenda Sí Pero es que Carolina ha dicho Que es muy bonito Lo de turistas Todo lo que tú quieras Porque se hace mucho frío Y no se visten Las falleras Solo me he visto yo Claro pues que se visten Y te acompañen Pero se acompañan Y me aplaudan A ver Yo voy todos los años A la ofrenda de turistas Y voy con la cámara La grabo Y si venís este año Os grabo a todas A turistas Perfecto ¿Vale? A ver si es verdad Aquí somos todas una Y a todo hay que hacerlo Todas juntas Muy bien Bueno pues vamos ya Con la última ronda Que rapidita chicas Vamos a ir finalizando ya Hay que ir finalizando Porque llevamos Sí Ya Oye con los nerviosos Que habéis visto al principio Y ahora no queréis que acabe ¿A que no? Hasta que traigan las pizzas Ah no Ay me habían dicho Que a Junta Local Había encargado pizzas Aquí le damos el micrófono Para que empiece Que no haya empezado todavía Que no haya empezado todavía Ajá Da igual izquierda Da igual izquierda Que derecha Al centro no Que estoy yo Bueno pues No sé Una 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 Zayda Zayda Bueno Zayda Aquí ya son preguntas Más facilitas Vuestras Que sabéis Uy lo recto que estaba esto Y como se ha arrugado De tanto andar por encima Y tropezarme y todo Oye hasta queda No 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 déjalo Queda fruncido Así queda hasta mejor Y todo ¿no? ¿O qué? Con relieve Estudias o trabajas Estudio ¿Qué estudias? Bellas artes Vaya Por eso lo de relieve Lo ha dicho ella Pero vale ¿Quién lo ha dicho? Claudia Claudia Ah pensaba que habías seguido Tú La verdad Una toca el bombo Y la otra lo escucha Vale Zayda Vamos allá Me has dicho que estudias bellas artes ¿En qué curso estás? Estoy en cuarto Estoy acabando ya ¿Ya estás acabando? O sea que ¿Estarás preparando ya el TFG? Sí ¿Qué estás haciendo el TFG? Venga Venga Eso No lo sé Estamos aún pensando Pero si ya estamos en enero Ya lo sé Vale No me hago bien más Lo tienes que presentar en mayo No No En junio ¿O en junio? Junio Lo tienes que presentar en junio No lo sé Seguramente algo relacionado con Con vestuario de alguna película O algún teatro ¿Sí? Vaya A partir de ahí trabajaré Cuando estés delante del Del jurado ese ¿Cómo se llama? Sí Del jurado Del tribunal Del tribunal Aquí Dices tan nerviosa Pero que aquí vas a estar tranquilísima Con lo que vas a tener allí Sí Cuando veas a los tres ahí ¡Aaah! Hay una cámara Es lo bueno No La estoy preparando No lo bueno es eso Que hay una cámara Que es como Que impone más O sea que Es peor Porque luego dicen Pues mira Aquí te has equivocado con esto y con esto Y no tienes forma de demostrar que no es así Aquí está grabado todo No pero ahí ya me han dicho el truco Que es bueno Lo siento Lo mejoraré para la siguiente Sí Tienes que ser Tienes que ser modosita Tienes que ser modosita Eso es cierto Claro Muy bien Bueno pues vamos allá ¿Tienes pareja? No ¿Se llama? Ah no No Me has pillado Me has pillado Sí Muy bien ¿Y artista fallero? Artista fallero Creo recordar que es Enric Cambrates Creo recordar Ahora mismo ¿Puede ser Enrique Cambrates? Sí Exacto ¿Ves? ¿Tiene el taller en la balada del Sorage? Sí Es Enrique Cambrates Vale Un saludo Enrique Perdón Bueno ¿Papis hermanos? ¿Cómo se llaman? Papis Todo Pues mi Dice tengo de todo ¿Qué quieres hermanos? Llévatelos No Pero empaquetadito Empaquetadito A ver ¿Cómo se llaman tus padres? Mis padres Mi padre se llama Juanjo Mi madre se llama Ángela Sí Y tengo un hermano y una hermana Más pequeños que yo Sí Mi hermano se llama Fernando Sí Y la pequeña es Amina Que es este año Además falla de mayo infante Falla de mayo infante contigo ¿Y por qué me los quieres dar? Porque están para comérselos Ay no que va Yo los adoro Pero acabo también hasta las narices Más sincera si posible Más sincera si posible Muy bien Bueno pues a todos señores Mandamos un saludo A Fernando y a Amina Muy bien Bueno presidente Tu falla Paco Torito Paco Torito Sí Yo estoy acostumbrado a decirle Torito directamente Así que Vale 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 Tú misma Francisco Torito Y Ciborro Vale Presidente infantil Presidente infantil Ay me has pillado Es que se me acaba de quedar en blanco Fran Sí Vale Falla de mayo infantil A mí no Ah claro tu hermana Sí señor Muy bien Bueno pues gracias por haber venido Zahida A ti por invitarme Y por supuesto desearte que tengas muy feliz reinado Todo lo que te queda vale Yo espero Muy bien gracias Y a quien le das el micrófono a ella A ella O sea que va a acabar Paula Va a Yo soy Claudia Gracias Es que me están liando ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso yo creo que es la falta de pizza Sí José Juan Bueno ¿Tienes pareja? No 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 A ver No Ese no ¿qué quiere decir? Nada ¿Que hace poco que lo habéis dejado? Sí Esto sí que no te dejo que lo saques Pobrecito Bueno No pasa nada No no que no lloro ¿Siempre se puede dar una segunda oportunidad? No No ¿Verdad que no mariajo? ¿Cambio? Sí Gracias Vale Estudias otra Está incómoda No me había dado cuenta Estudias otra Como vea esto alguien Vale Vale Bueno No Alguien Alguien Me refiero No No vale Estudio y trabajo Estudio Música Y magisterio de la especialidad de inglés Y trabajo de profesora de música En el conservatorio En el conservatorio ¿Eres profesora de música? Sí Sí De niños de tres años Ay que bien Sí Son muy graciosos Son muy graciosos Díselo a Mina Digo a Zahida con su hermana No No A Mina es más un poco No Ya Pero por lo de los niños Muy bien Artista fallero Sergio Carrero Sergio Carrero Sí señor Muy bien Te has acordado Hombre Un beso Para Sergio Pero Sergio Carrero Para Sergio Carrero ¿Da cuenta que yo no estoy diciendo nada? Es ella Ella sola Amparo Ella sola Papis hermanos ¿Cómo se llaman? Juan y Teresa Mis padres Sí Y mis hermanos Joan y Teresa Juan y Teresa Joan y Teresa Y yo Claudia Tú eres la diferente ¿No? En casa tú eres la diferente Sí Muy bien ¿Eres la mayor o la pequeña? La mayor La mayor O sea la mayor Y no te ponen el nombre de ninguno de ellos Luego vienen los dos pequeños Porque a mí me querían poner el nombre bonito Y luego Un saludo a Joan y a Teresa No Es lo que me dice mi madre Un saludo a Joan y a Teresa Desde luego Muy bien Bueno Claudia Vamos allá Artista Perdón Presidente Sí Tres Quique Migue Y Pedro Quique Migue Y Pedro Vale Fallera mayor infantil Mi prima Lourdes Y presidente infantil Mi hermano Joan Para compensar Lo de los nombres bonitos Bueno A todos ellos Le mandamos un saludo A ti Te agradezco muchísimo Muchas gracias Que hayas estado aquí Saludo a alguien Y por supuesto Desearte que estés Muy feliz reinado A vosotros Muchas gracias Ha sido un placer Ana Ana Hola 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 ¿Estás ahí? Sí Sí, cuéntame Ana, ¿tienes pareja? No No ¿Vais bien las tres? Ya verá Ya verá Espérate Espérate ¿Quién quiere venir? Estudia tu trabajo ¿Quieres que pongamos el teléfono ahí bajo? Espérate 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 Por favor A ver A ver Ana ¿Estudias o trabajas? Estudié magisterio Acabé en 2014 Sí Y ahora he hecho una manita a mis padres en el negocio familiar ¿Sí? ¿De qué es el negocio? Hostelería ¿Sí? ¿Es un bar? ¿Es un bar? ¿O de cafetería o algo así? Es un bar Un bar de polígono Y un bar Ah, y de lunes a viernes, qué bien Los sábados y domingos no abren, ¿no? No, tenemos un bar que abre de sábado a domingo ¡Uy, perdón! De lunes a domingo Y luego estar de polígono que abre de lunes a sábado a mediodía Ah, o sea que tenéis dos Sí Ah, vale, 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 vale Bueno, como son de tus papis Y te van a dar permiso cuando lo necesites ¿Cómo se llaman los bares, va? El de polígono se llama Restaurante Valencia ¿Dónde está? ¿En qué polígono? El nombre del polígono no me lo sé ¿Cuándo? Está detrás del Centro Comercial Bonaire ¿Cuándo? Pertenece al Cuart de Poblet El Cuart de Poblet, detrás del Centro Comercial Bonaire Vale El restaurante Valencia ¿Y el de Alacuas? El de Cuart El de Cuart El de Cuart, pero en el pueblo ¿En el pueblo? ¿Cómo se llama? Asador Campillo ¿Y en qué calle está? Antiguo Reino de Valencia, número 53 Eso también es la parte que da al polígono Pero el polígono este de aquí, ¿no? No Está dentro del pueblo Está dentro del pueblo Vale, 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 vale Muy bien Bueno, pues ahí está El restaurante Valencia y el restaurante Campillo Una cuña publicitaria gratuita totalmente Gracias Muy bien ¿Artista Fallero? Vicent Torres Vicent Torres, muy bien Papis, hermanos, ¿cómo se llaman? Mi padre se llama Manuel Mi madre Aurora Mi hermano mayor se llama Javier Que es tal mediano Se llama Sergio, que es mi presidente Y yo la pequeña Y tú la pequeña Y bueno, presidente, ¿es tu hermano? ¿Y Fallero Mayor Infantil? No tengo Ni Presi, ni Fallero Mayor O sea, ¿es tu hermano y tú? Sí ¿Los reyes de la falla? Sí Qué bonito Muy bien, pues le mandamos un saludo Por supuesto que sí Y a ti te agradezco muchísimo Que hayas estado aquí esta tarde Gracias a vosotros Y de serte muy feliz reinado, Ana Gracias Gracias Bueno, vamos a dejar en paro para el final Es la fallera mayor Yo creo que los honores se los tenemos que hacer ¿Verdad, chicas? Sí Muy bien La fallera es un placer Belén Sí Hola ¿Estudias o trabajas? Estudio ¿Qué estudias? Educación Infantil Magisterio, Educación Infantil Profesora de Música Bueno, aquí enseñése todo Ya lo veo ya Bueno, pues cuéntame ¿Tienes pareja? No No ¿Para qué seguís la tónica, verdad? Artista fallero ¿Quieres el teléfono o no? No No, por si se quiere apuntar a la falla Alguien lo ve y dice Uy, qué chica más guapa Me voy a apuntar a la falla ¿Haces patria? Artista fallero Miguel Ballester Miguel Ballester Muy bien ¿Papis, hermanos? Sí ¿Cómo se llaman? Mi madre, María José Sí Mi padre, Miguel Ángel Sí Y mi hermano, Borja Muy bien Le mandamos un saludo a todos ellos Y nos queda presidente Presidenta Presidenta, vale Como tú quieras Ahí nos vamos a discutir Mi presidenta se llama Juli Sí Mi infantil, María Que es mi prima Y presidente infantil, Guillem Pues a todos ellos Le mandamos también un saludo Por supuesto que sí Y junto a ello Pues te deseo que también Paseos un muy feliz reinado Gracias Gracias a ti, Belén María Jo ¿Qué tal? Tres moños o un... Ah, perdón, ¿no? ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿Dónde trabajas? Soy agente inmobiliario Sí Del negocio propio Bueno, familiar ¿En negocio propio? Sí Entonces te vas a dar permiso a ti misma en fallas Sí, me lo voy a dar Te lo vas a dar Entonces, ¿qué inmobiliaria? Creo que el día 20 también ¿Por eso? Por eso Ya Ana No, no, ya lo veo ya A ver, es que me desconcertáis Sí ¿Dónde lo tienes? Pues muy cerca de aquí Además En la propia avenida Miguel Hernández Sí Y se llama Europa 2000 Europa 2000, ¿no? Todo tipo de alquileres Compraventa de inmuebles Sí En Europa 2000 Le asesoraremos Correcto Alquileres, trasteros y mini almacenes también También Al trasteros, mini almacenes De todo O sea que cualquier cosa que necesites En el sector inmobiliario Europa 2000 Sí Rejetado por María Jo Sí, por mi madre además Por tu madre también Muy bien Bueno, pues nada Le mandamos un saludo A tu jefa ¿Tienes pareja? Sí ¿Se llama? Kiko ¿Kiko? Que es mi presidente Ah, es presidente Me anticipo a la siguiente pregunta Sí Oye, está bien Sí, está muy bien Amor fallero Es verdad Es muy práctico Sí, además Además de ser muy bonito Y estas cosas Es muy práctico Porque vas a las cenas Vas a los actos Y Y vas con él Claro Está muy bien La verdad que Jamás lo hubiera imaginado Llegáis a casa No habláis nunca de fallas Exacto Queda en la puerta Sí, sí Sí, sí A toda hora No se puede Oye, es bonito La fallera mayor Duerme con el presidente Sí Y la secretaria Y el secretario ¿Los tres? Sí La fallera mayor Duerme con el presidente Y la secretaria también Sí ¿Eso digo? ¿Los tres juntos? Sí Ah, que tú eres la secretaria Que yo es que me lo he cogido todo Que tú eres la secretaria Vaya, es que me ha costado entenderlo Por un momento ya De momento no De momento no Tres no No De momento Todo se andará Muy bien Bueno, pues a lo que íbamos Artista Sí, pero es tu novio o tu marido O tu pareja Mi pareja Correcto Artista fallero Palacio y Serra Palacio y Serra Hombre, me alegro mucho Porque sabes que hace Creo que fue cinco años Tuvieron Un problema en el taller Un problema en el taller Que se les quemó el taller A tres meses se falla Con todas las fallas dentro Son increíbles Lo han Sí, sí, sí He hecho resurgir Y además Bueno, estuvimos hace bien poco por allí Y tienen un taller magnífico Eran uno de los mejores talleres que tenían En Gandía En la zona de Gandía Sí, en Oliva lo tienen ahora Sí, en la zona Ahora se lo ha pasado a Oliva Era una nave Se les quemó la nave en noviembre Imaginaros A tres meses se falla prácticamente Sí, la verdad es que son unos valientes Sí, sí, sí Oye, pues me alegro mucho Porque aquello fue un palo muy fuerte Estaban hundidos totalmente Y me alegro mucho por aquello Porque ya te digo Eso fue, si no recuerdo mal El año 2009 No sé exacto 2010 Por ahí anduvo No hace mucho tiempo Sí, sí Por eso Oye, pues nada Le mandas un saludo Vale, el domingo los veré El domingo lo verás Oye, desde Onda Fallera en Valencia Que os siguen Que os alegro muchísimo Porque os están viendo resurgir Y porque la verdad es que Tenían muchísimo material Aparte de las fallas hechas Mucha maquinaria Bueno, pues nada Me alegro que sea así Gracias Bueno, pues Papis, hermanos Bueno, mis padres Mi madre se llama Chelo Mi padre Alfredo Y no tengo hermanos ni hermanas O sea que eres hija única Sí Tengo hermanastros ahora Se ha hecho el silencio Es que hace calor aquí ya Lo han apagado creo Sí, pero así lo decís Ahora tengo hermanastros Sí, además es que la palabra suena tan fea Pero Sí, pero es así Las cosas como son Bueno, pues nada Le mandamos un saludo A todos los que correspondan Sí Muy bien Presidente Presidente infantil Es Mario Bueno, el mayor ya hemos dicho Que es tu pareja Y falla medio infantil Noelia Noelia Muy bien Pues le mandamos un saludo a todos ellos Y a ti te agradezco muchísimo Que hayas estado Pero a ti especialmente Porque has sostenido el debate conmigo Y sí Porque es que Claro Era debatir Pero en plan Hombre, claro Hombre, por supuesto que sí Tres o uno Un placer Uno ¿Uno? Vale María Jo Gracias por estar aquí Feliz Renato Y que te lo pase muy bien Un placer Ay ¿Qué nos cuentas Carolina? No sé Pregúntame Vale Oye Con Cristo Ha parado esto Y de repente Aquí parece que ¿Verdad que sí? ¿Tienes pareja? No Deja al rabito Que aquí Aquí el señor Le retumba Ah, vale Perdón Sí Vale No, sin más O también va a haber alguien Que puede escuchar esto No Que lo escuche quien quiera Correcto ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿En qué trabajas? Trabajo por las mañanas En un instituto de educación secundaria Bueno ¿Cómo estoy aquí? ¿De profesoras? No, pero yo soy personal no docente Ah, tú eres no docente Vale Sí, trabajo en la secretaría ¿Y? Y por las tardes en una tienda de Bonaire ¿En una tienda? ¿De qué es la tienda? Bueno, espera un momento ¿Te van a dar permiso en fallas? Sí Me ha costado mucho en todo Pero ya lo tengo todo Vale, pues Dinos ¿Qué tienda es? Primark ¿Estás en Primark? Sí Muy bien ¿Desde el principio o ha sido ahora? Desde, bueno Desde el principio Dos meses después de la apertura Creo que fue Dos meses después de la apertura Muy bien Ahora ya ha bajado un poco El nivel de locura, ¿no? Pues no soy yo que decirte Soy yo que decirte Me lo pregunté justo después de Navidades Y Sí, estás hasta la nariz Entonces estás por las tardes allí Sí Muy bien Bueno, pues nada Me alegro que sea así Si ya te han dado permiso Sí, sí Me alegro que sea así No tengo queja con ellos Artista fallero Víctor Hugo Víctor Hugo ¿Y papis y hermanos? Sí, todos falleras mayores conmigo este año ¿Falleras mayores? No, todos Toda mi familia Mis padres y mis hermanos Falleras mayores conmigo Ah, o sea que sois todos Sí Tú eres la fallera mayor que figuras Pero todos están contigo Sí, todos, todos conmigo Una piña Eso es una piña familiar ¿Cómo se llaman? Pues mi padre se llama Miguel Ángel Mi madre es Luisa Y mi hermano Jorge Pues a todos ellos Le mandamos un saludo Sí, por supuesto ¿Y presidente? Mi presidente es Quique, bueno, Enrique Enrique Bueno, sí, Quique y Enrique Suelen ser lo mismo Sí Vale Fallera mayor infantil Estela ¿Y presidente infantil? Y el presidente infantil es El nene de Enrique Álvaro Álvaro Muy bien Bueno, pues a todos ellos Le mandamos un saludo Y a ti te agradezco muchísimo Que hayas estado esta tarde Muchas gracias Gracias a ti Bueno, pues vamos ahora con Gemma Ostras, hola Ostras Me ha tocado No tiene nada que ver esta cola del año pasado No No, es diferente Lo que tú decías antes Es diferente Ni mejor ni peor Diferente Pero eso es lo bonito Eso es lo bonito Sí, no sería un aburrimiento ¿Verdad que sí? Claro Silencio Silencio Que se ha puesto profunda No, jolín Una voz muy melórica No, la voz sí será la que tengo ahora Que no tengo No tengo voz Estoy muy afónica Una voz melódica Bueno Gemma, cuéntame ¿Sigues teniendo pareja? Sí, la misma que el año pasado Por eso ¿Cómo se llama? Recuérdemela José José Sí Qué nombre más bonito, ¿verdad? Bueno, pues le mandamos un saludo a José ¿Qué ha dicho José de esto, de repetir? Él es gran culpable de esto Ah, es culpable Sí, porque él es uno de los cuatro presidentes Que tengo Ah, vale, vale, vale Tienes cuatro Sí, por falta de uno cuatro ¿Verdad que sí? Sí ¿Trabajas? Sí ¿En qué trabajas? Pues yo soy enfermera Trabajo en el quirófano en una clínica de reproducción asistida ¿Sí? Sí En la plaza de la policía local En la plaza de la policía local Sí Correcto Bueno, pues ¿Artista fallero? Repetimos Pascual Montes O sea, repite fallera mayor Repite fallera mayor Repite fallera mayor infantil Repite Ya, porque presidente infantil no tenemos Salud Es el polvo De la atrapa sueños Jesús Vale Me había dicho Pascual Montes Sí Correcto Y de Aldaya Correcto Sí, señor Muy bien ¿Y papis, hermanos? Papis Dos, como todos No sé, ahí Bueno, bueno Sí, cierto No todos Es cierto Sí, Juan y Sandy Sí Y hermanos No, hija única También Como marejo Mira que bien Y dos niñas Y dos niñas Que si no lo digo Ay, que tienes dos hijas, es verdad Claro ¿Cómo se llaman? Pues Paula Que es fallera mayor infantil Ajá Y un trastito que se llama Alba Alba ¿Cuántos años tiene Alba? Cinco Cinco ¿Y qué dice de veros a tu hija y a ti? Pues el otro día Mi madre le preguntaba ¿Tú no vas a ser fallera mayor, verdad? Decía Sí, sí, sí En cuanto que pueda Con el TT y con O sea, ya tiene claro Ya lo tiene claro Que va a ser fallera mayor Que va a ser fallera mayor infantil Y con quién Pero si es que le estáis enseñando el camino Entre tu hija y tú le estáis enseñando el camino Y tú le estáis enseñando el camino Sí Y bueno, y tu marido Uno de los cuatro presidentes Exacto ¿Recordamos cómo se llaman los presidentes? Por supuesto David David Amoraga Oscar García Miguel Ángel Cruz Y José Y José José Carrasco Muy bien, pues le mandamos un saludo a todos ellos Pues sí, muy bien ¿Y presidente infantil? No hay este año ¿No hay? No, este año Fallera mayor infantil Este año nos repartimos los mayores que son muchos ¿Verdad que sí? Claro Y falla mayor infantil como hemos dicho tu hija Exacto Bueno, pues muchísimas gracias un año más Gemma Que ha sido un placer Y por supuesto feliz reinado Muchísimas gracias A ver si este año lo veis de cerquita Venga Lo intentaré Estáis invitados Gracias Es complicado porque ¿Sabes qué pasa? Que nos tendríamos que dividir en tantos sitios Ahí tampoco Mira, ¿quién ha dicho antes de alargar 12 días? Entonces con 12 días sí que teníamos ¿Verdad que sí? Por algo lo has dicho Por algo lo has dicho Ahí estamos Jessica Ella se ríe antes de que le pregunte Cuéntame ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿De qué trabajas? De auxiliar de enfermería ¿Dónde? En el hospital La Fe de Campanar ¿De Campanar? Ah, ¿en el antiguo todavía? Sí Vaya, muy bien ¿Tienes permiso en fallas? Bueno Bueno, para eso está la compañera Para cambiarte los turnos No, estamos negociando aún ¿Aún? Sí Yo te tiro negocio el 20 de marzo No sé La llenalidad Que es así No da muchos permisos Fuera de vacacionales Ya Déjalo Déjalo, déjalo, déjalo El periodo vacacional No se puede salir de su periodo Vale, lo dejaremos así ¿Tiene pareja? No ¿Tampoco? No Es el año ¿Número? ¿Número? No ¿Tampoco? Vale ¿Artista fallero? Sergio Liss Sergio Liss Muy bien Le mandamos un saludo a Sergio Creo que tiene el taller por aquí cerquita ¿No? Sí, cerca ¿Papis, hermanos? Pilar y Ramón Y mi hermana Susana Pues le mandamos un saludo a todos ellos ¿Presidente? Aitor Poveda Fallera Mayor Infantil Luna ¿Y presidente infantil? Daniel Muy bien Pues a todos ellos le mandamos un saludo Y a ti te deseamos muy feliz reinado Gracias Gracias Jessica Bueno, pues ahora vamos con Roselín Que al final me ha aprendido su nombre Roselín, cuéntame ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿De qué trabajas? En mi casa Ve que me lo curro, eh No ha sido lo que ha dicho Ha sido como lo ha dicho En mi casa Ha dicho como lo ha dicho Es que lo ha dicho a lo Roselín Estornuda a lo Roselín ¿Verdad que sí? Es que eres tú Sí ¿Eres tú? ¿Verdad? Eres el contrapunto ¿Te has dado cuenta? No Sí ¿Tienes pareja? Sí ¿Se llama? Luciano ¿Cómo? Luciano 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 Luciano, Luciano Muy bien Eh... Tiene... Bueno, eh... ¿Tienes hijos o algo? Sí Tengo un nene de 5 añitos ¿De 5? Bichete Sí Bien, pareja con... Con Alba Los dos ¿Cómo se llama? Rodrigo Rodrigo Pues le mandamos un besito de aquí a Rodrigo ¿Artista fallero? Óscar García Óscar García Lo ha dicho bien Lo ha dicho bien Oye, ¿qué contenta se ha puesto? Lo ha dicho bien ¿Papis, hermanos? Sí ¿Cómo se llaman? Mi madre María Margarita Mi padre Antonio Y mi hermano Marco Antonio Margarita, Antonio y Marco Antonio Muy bien, a todos ellos le mandamos un saludo Presidente Miguel Maya Fallera Mayor Infantil Andrea Y Presidente Infantil Alejandro Y Alejandro A todos ellos le mandamos un saludo Y por supuesto a ti desearte también Muy feliz reinado Gracias Bueno, como antes ha sido tú La que le has pasado el micrófono a Geles Ahora voy a pedir que sea Jessica Jessica le va a acercar el micrófono a Geles Para acometer ya la recta final de la entrevista Cuidado con los cables que están escondidos debajo de la alfombra Porque ya has visto al final cómo ha quedado Qué buena, ¿la hacemos a pasar otra vez? Geles Dime Hola, ¿tienes pareja? Sí, estoy casada ¿Estás casada con tu marido? Sí Es lo habitual ¿Cómo se llama? Carlos Carlos, le mandamos un saludo a Carlos Sí, señor Muy bien ¿Tienes hijos? Sí, un nene de dos años ¿De dos? Sí Bueno Ya un poco locura, pero bueno Sí No, lo digo por eso lo digo porque Como muchos sábados Ahí estamos, sí señor, lo que toca Para eso están los papis Claro Yo ya paso por ahí Sí, que se llama Marc Marc Le mandamos un besito Guárdate esta grabación para cuando sea mayor Sí, claro Cuando yo fui fallera mayor Que tú tenías dos añitos Te saludé en la tele ¿Vale? Vale, vale Perfecto, muy bien Marc, un besito Sí ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿Dónde trabajas? Trabajo de administrativa en una empresa de alquiler de plataforma elevadora y maquinaria de obra Toma ya Toma ya ¿Te dan permiso en fallas? Sí, allí no tengo ningún problema Me necesito yo las vacaciones cuando quiero Ah, te lo coges tú ¿Tendrá problemas aquí la niña? No, porque allí no cierran No es una empresa que cierra en verano y nada Entonces ellos durante el año te dan la opción de Ah, vale Entonces yo me quito vacaciones de verano para poder cogerme en fallas Vale, eso sí, eso está muy bien No tengo ningún problema ¿Qué empresa es? Se llama UNE ¿Dónde está? Al lado de su bar Al lado de tu bar Pero allá en el polígono En el polígono de Cuar, sí Ah, muy bien Está pegando a la A3 O sea que vais a almorzar a su bar Pues yo es que no salgo a almorzar Pero bueno, cuando he salido alguna vez sí que he pasado Sí que he pasado por allí Es que no suelo salir a almorzar Tú eres de las que no sales Tú ya sales desayunada de casa Sí No suelo parar, no Y ya está ¿Artista o fallero? Óscar García, el mismo que el de Rosy ¿Compartiste artista? Sí, infantil también ¿Infantil también? ¿Quieres ser infantil ya que estáis? Carlos Ramón Carlos Ramón, pues le mandamos un saludo a los dos Muy bien ¿Papís, hermanos o familia? Sí, mi madre se llama Maripaz Mi padre Antonio Y tengo una hermana más mayor que se llama Eva Pues a todos ellos le mandamos un saludito Muy bien Y están disfrutando contigo el reinado Sí, bueno Mi madre está ya harta Y todavía no ha llegado ni mi presentación Pero sí, bien Pero cuando te ve arriba luciendo en el escenario Ay, sí, ahí niña, qué guapa está, seguro Uy, ya está Pues ya está Eso pasa a todos los papis No te preocupes Claro Por supuesto que sí ¿Cómo se llaman, me has dicho? Maripaz y Antonio Correcto, le mandamos un saludo, como te he dicho ¿Presidente? José Manuel Costa Fallera Mayor y Fatil Patricia ¿Y presidente y Fatil? Pau Bien, también Menos sedo Le mandamos un saludo Bueno, pues Gracias, Geles, por haber estado aquí Muy bien Que ha sido un placer Y por supuesto, feliz reinado Gracias Paula Dígame Cuéntame ¿Qué quieres? ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿Dónde trabajas? De contable en una empresa ¿De qué? Perdón, ¿te dan permiso o fallas? Espero que sí ¿Aún no lo sabes? No Aprovecha Aprovecho para pedirlo Sí, sí, espero que sí ¿Cómo se llama la empresa? Es una empresa de restauración ¿De restauración? ¿O sea, de hostelería? Sí Vale Es que hablando de bellas artes A ver si es restauración No Sí, pero California Stars ¿Eh? California Stars En Valencia ¿Está en Valencia? Sí ¿No en California? No Ah Bien, bueno, pues nada Esperemos que te den permiso Seguro Ya está Después de lo que le has dicho A ver, si ahora públicamente lo has dicho Imagínate No se puede negar ¿Tienes pareja? No No Para variar este grupo Daos cuenta, ¿eh? La forma de... No Lo que yo os digo Si os ven entrar a todas juntas Yo me voy Por Dios Por Dios No quiero saber nada, Juan No quiero saber nada de lo que ha pasado Te lo digo No quiero saber nada Después de lo que estoy viendo y oyendo No quiero saber nada Artista Fallero Vicente Rando Y Infantil Rubén Arcos Pues a los dos le mandamos un saludo Sí ¿Papis, hermanos? Mi padre se llama Vicente Mi madre Amparo Y mi hermana Carolina Pues también le mandamos un saludo a todos ellos ¿Presidente? José Moreno Fallera Mayor Infantil María Rúgola Y presidente Infantil Francis Moratilla Sí, señor Bueno, pues el cuadro de honor ya completo en tu falla Gracias, Paula A ti Que ha sido un placer Y por supuesto también muy feliz, reinado Muchas gracias Por favor, levántate y llévalo el micrófono Amparo ¿Sabes que no le puedes dar la espalda a la cámara? Exactamente Vale Ya está Bueno, amigas Amigos Tengo el placer De terminar Con la Fallera Mayor de la CUAS De la Vila de la CUAS Gracias Porque Para mí ha sido un placer estar con vosotras Conoceros y por supuesto Compartir estos ratitos Este ratito con vosotras Así que Amparo En nombre de todos los falleros de la CUAS Quiero agradecerte que me hayáis recibido El que perdón Es que no he escuchado, último Es que no he escuchado Ah, por recibirlo Es que no te había escuchado bien Chica, me había quedado bien Otra vez Lo corta Que lo corte y lo Es que no te había escuchado bien Lo siento Fallera Mayor de la CUAS De la Vila de la CUAS Que ha sido un placer Conoceros Y en nombre O a ti A todos los falleros de la CUAS Esto no lo quiero agradecer Es que ya no sé lo que digo Quiero agradeceros Que me hayáis recibido Un año Un año más Y por eso Quiero terminar contigo Como la máxima representante De las fallas de la Vila de la CUAS A ti por Señorita Amparo ¿Tienes pareja? Sí ¿Se llama? Nachete Bueno, Nacho 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 ¿Es fallero? No No le gustan nada las fallas No le gustan las fallas Pero sí las falleras Por lo que veo Hombre No, pero Dice que no le gusto Cuando me voy vestida de fallera Que estoy muy fea Y me da unos ánimos Que no veas Pero bueno Yo me he puesto Toda la casa llena De fotos de fallera Si está cansada de verme Pues oye Que yo te aguante Para narices las mías Hombre, por supuesto Vale, ahí está Nachete Un saludo, tío ¿Es de la CUAS? No, es de Campanal ¿Es de Campanal? Sí, pero bueno Vive conmigo Vive contigo en la CUAS Muy bien Dice Es de Campanal Pero vive conmigo Vive conmigo Paca el poble Paca el poble Paca el poble Muy bien Bueno, le mandamos un saludo Por supuesto que sí ¿Estudias o trabajas? Trabajo ¿Dónde trabajas? En el almacén de Consum ¿Sí? ¿En silla? No, en Cuar Ah, en Cuar de Pobles Del que está aquí en Cuar de Pobles De tal lado En el barrio del Cristo Exacto, sí Vale, vale, vale Y nada, y eso Y eso, y ahí estás Y ahí estoy Te van a dar permiso en falla, ¿no? Eh, sí, sí No tengo ningún problema Lo sabe que es la falla mayor de la CUAS Sí Y que esta publicidad consume gratuita Ah, vale, pues entonces Claro Ya lo has dicho Perfecto La has hecho publicidad Sí Artista no, perdona A ti no te voy a preguntar artista fallero Te voy a preguntar cortes de honor ¿Cómo se llaman? Salúdala Pues tengo este año ocho ¿Ocho? Sí, ocho mayores y cuatro infantiles Sí, vamos con las mayores Pues nada, las mayores Núria Eh, Eva María José María José Junior Eh, quien más me falta Espera Montse Estefanía Jennifer Y me falta una, ¿no? Y, bueno, ya le he dicho No, pues Vanessa Vale, muy bien Vale, mandamos un saludo a todas ellas ¿Papis, hermanos? Sí Eh, Amparo y Abilio, mis padres Ajá Y José, mi hermano Que es más mayor que yo Es más mayor que tú Sí Y lo están viviendo contigo también, Estrinado Sí Mi madre quizás más Más, verdad Sí, porque las madres son las que están más Más encima, pero sí Muy bien Bueno, pues tú tienes un presidente que se llama Fermín Martínez Fermín Martínez Y una fallera mayor infantil que se llama Paula Tormos Paula Tormos, muy bien Sí Y la corte infantil Pues, mira, son las cuatro justamente de mi falla también Sí, vaya Se llama Han acompañado a Paula Y se llaman Lucía, Julia, Elena y Candela Pues le mandamos un besito a todas ellas Bueno Y a mi Junta Bueno A todos los componentes de Junta Local Que no se olvide nadie Que veo que está muy a gusto con ellos, eh Bueno, pues muchísimas gracias Que ha sido un placer teneros Y por supuesto Desearte también que este año sea inolvidable A ti aún te quedan muchas cosas Hasta ese día de la despedida Que si era en un pueblo todavía no sabemos dónde En el que irás con la fallera mayor de Valencia Hacer el intercambio de fotos y todo eso Y por supuesto Que recuerdes este año Con muchísimo cariño Rodeado de todas tus amigas ¿Me has oído ahora? Sí, sí Vale Sí, sí, no te lo hubiese dicho Sí, no, es que te lo digo por eso Sí Para que lo tengamos claro concepto Sí Gracias, Amparo A ti Y felicidades Gracias por venir Y bueno Y os esperamos Si no os enfallas Podéis venir cualquier fin de semana Cuando sea Estáis invitados Por supuesto que sí A vosotras, chicas Que ha sido un placer Desearos también Que sigáis siendo así de falleras Y Uy La que os espera Gracias, chicas Amigos Este aplauso Para las falleras mayores de la CUAS Ahí lo tenemos Podéis aplaudir A vosotras mismas Sí, no, es que no va aplaudir Valenciana Y fallera Desde siempre En tu falla Te dan la oportunidad Cuando más te necesitan Siempre tienes Tu mejor sonrisa para Para los demás Este año Te ha tocado a ti la suerte De vivir Este reinado sin igual Y en tu falla Y aunque nunca lo pediste Se han volcado Para hacerlo realidad Aunque a veces creas Que son solo sueños Tú mereces que se vuelva En realidad Todo lo que llevas dentro De tu amplio corazón La alimenta La esperanza La amistad Entre todos Han llenado Este sueño Tu familia Y tus amigos Mucho más Han logrado Han logrado Reforzar Reforzar Los sentimientos Con la gente Que a ti Te importa más Aunque este cuento Llegue a su final En tu mente Los recuerdos Quedará ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!